Buenos días a todos, tanto a los presentes como a los que estén en streaming. Vamos a empezar con la jornada que lleva el consenso de valor de la carne. Soy Juan José Martía, trabajo en el Instituto de la Estación de Nueva Junta de la Carne y en la línea de investigación de la Romana. ¿Puedes poner la presentación? Sí. Sí. La presentación de esta mañana lleva por título los parques de hitos de la producción animal. Como todos saben, hay mucha información asociada a la producción animal que aparece en diferentes medios de comunicación, sobre todo en Internet, que no es que diga mentira, es que muchas veces enmascara la realidad. Entonces, vamos a ver esos puntos, esos diferentes puntos y vamos a explicar a qué obedece cada uno de ellos. Bueno, pues tenemos seis puntos, por abordarlo de alguna manera, que son los que habitualmente más centran la información asociada a la producción animal. Primero, que la ganadería es una de las principales causas del calentamiento global, que la ganadería ocupa tierras agrícolas que podrían producir y que podrían dedicarse a producir elementos vegetales. El ganado compite con la alimentación que podrían utilizar los humanos. El cuarto sería el tema de la huella hídrica. El quinto, el tema de la producción animal y la carne, pues lleva antibióticos y hormonas. Y el sexto, y lo por eso más importante, sería la producción animal, pues, ante la alimentación de los animales. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Respecto al calentamiento global, pues todos habéis escuchado hace mil veces que el culpable del calentamiento global es la producción animal. ¿De dónde viene esto? Pues esto sale de una publicación que salgó la FAO en el 2006 y que asignaba a la ganadería el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Unos años después, en el 2013, la FAO rectifica ese mismo informe y ya baja las emisiones a 14.000. En el 18, cinco años después, uno de los autores de ese mismo trabajo reconoce que esos cálculos de los gases de efecto invernadero no están bien hechos y que, por lo tanto, no es comparable las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción animal con otros cálculos de emisiones, por ejemplo, con mujeres. ¿Qué ocurre? Que este informe sigue publicado y nos han hecho las correcciones pertinentes, con lo cual seguimos utilizando el dato de los 14.5, para las emisiones de gases de efecto invernadero de pago, unas habiendas de la gente que publicó este trabajo, de que esas emisiones no son las ganaderías. En cambio, el panel intergubernamental para el cambio climático, ya las emisiones directas de la ganadería las cifra en un 5%. Y si lo comparamos con el transporte, pues serían, en el caso del transporte, 14.5. Como veíamos al principio, a la ganadería se le asignaba un carto 14.5, que lo comparabas con el transporte y estábamos en una situación similar, incluso las emisiones serían mayores para la ganadería. Y eso a qué veces, en el caso de la ganadería, se había el tanto del ciclo de vida del producto, es decir, se calculan las emisiones desde que se produce el cereal para la alimentación animal, hasta que el pilete termina en la mesa de combustible. En cambio, en el caso del transporte, la única de las emisiones directas es el consumo de combustible de la actividad. Por lo tanto, estamos comparando dos cosas que no nos compran. El siguiente de los puntos que hay que tener en cuenta es que siempre que trabajamos en cálculo, o queremos comparar cosas, tenemos que trabajar con las mismas unidades. Para ver el efecto del metano y compararlo con el del CO2, hay que hacer una conversión del metano al CO2, lo que llamamos de CO2 equivalente. Y esos cálculos, pues tampoco el factor de conversión, tampoco es el teléfono. En el caso del metano, el metano tiene una vida útil en la atmósfera de menos 10 años, que se transforma después en CO2, y es el CO2 el que realmente tiene un impacto porque dura en la atmósfera cientos. Cuando la fuente de emisiones se mantiene constante, como podemos ver en estas gráficas, en el caso del metano, que su vida en la atmósfera es muy limitada, pues no hay un efecto de calentamiento. En el caso del CO2, que se contiene en el ambiente durante mucho más tiempo, si es al mismo tiempo, ya que se emite más CO2, pues ese CO2 permanece en la atmósfera y se potencia ese efecto de calentamiento. Pero es que en trabajos recientes de la Universidad de Oxford, se ve que incluso el impacto de las emisiones de los climates podría ser hasta cuatro veces inferior a lo que se llama. Bueno, ¿y qué ocurre además? Pues que en el caso de la producción animal, sobre todo en el caso de los rumiantes, pues se alimentan de vegetales. Los vegetales también tienen un factor importante en la captación de CO2. Es decir, si la población de rumiantes mantiene más o menos constante, el metano que emite el animal pasa a la atmósfera, la atmósfera se convierte en CO2, ese CO2 es captado por la planta y se fija en la planta y en el suelo. Con lo cual, lo que estamos emitiendo lo estamos volviendo a recuperar en el suelo en un ciclo que no implicaría un aumento en las densidades. ¿Dónde se producen realmente esas emisiones de CO2? Pues cuando utilizamos combustibles óxidos. Es donde realmente se producen una serie de emisiones de CO2 que no neutralizan el producto. Bueno, el segundo de los mitos es que la producción ganadera ocupa tierras agrícolas que podrían dedicarse a producir alimentos vegetales que utilizaríamos nosotros directamente. Solo el 4% de la superficie del planeta es apta para el cultivo. Como todos sabéis, para la producción agraria necesitamos tierras que sean fértiles, que sean fáciles de trabajar, que tengan una serie de características que luego... En cambio, la cuarta parte de la superficie podría ser apta para aprovechamiento por producciones animales. Y aquí tenemos que tener en cuenta que del terreno que dedicamos a la producción animal, el 85% o sin más de ese pueblo no podría ser destinado a otros. Porque son terrenos rojosos, son terrenos marginales, poco fértiles, que no se puedan dedicar a algún antiguo. Por lo tanto, no hay alternativa. Si queremos aprovechar esos terrenos, que hacerlo mediante la ganadería. Y la que mejor lo aprovecha, pues es la ganadería por los animales conviantes. Si os da el favor. Bueno, pues parece que los animales entran en competencia con nuestros alimentos. Y es que al final, pues, me guste o no, los rumiantes son los únicos animales capaces de aprovechar las células. Como podéis ver aquí, hay que aprovechar las tumbas que más existe en la producción. El 86% de los productos que se emplean en la alimentación animal no podrían ser utilizados por nosotros directamente. Nos guste o no, muchas veces hablamos de las luminosas o hablamos de alimentos de origen vegetal que podrían cubrir nuestras necesidades de proteínas. Tenemos que tener en cuenta un factor clave, la biodisponibilidad de esa proteína. Solo la proteína de origen animal tiene un valor biológico, una biodisponibilidad, una composición en aminoácidos, que es capaz de cubrir las necesidades de nuestros órganos. Entonces, eso lo tenemos que tener. Y que los vegetales muchas veces tienen este insiste antinutritivo que hacen que no sean fácilmente digestivos para nosotros. Entonces, eso lo tenemos que tener también. Y por dar dos datos adicionales, pues al final cuando trabajamos con rumiantes, no tenemos que rotular terrenos, no liberamos CO2, sino que lo fijamos. Los pastos permanentes fijan el 80% del CO2 y no hay una erosión del terreno por ese trabajo de laboreo que se ha tenido en los campos. Otro de los mitos que van asociados a la producción de animales es el tema del agroqueo, que es el agua y el consumo de agua que hacemos para producir mitos. Ahí se diferencian tres tipos de agua. Por un lado tenemos el agua azul, que es el agua que creen los animales de los arroyos, y de los ríos y el agua que está sobre el terreno. El agua verde, que es la que crece de la lluvia. Y el agua gris, que es el agua que se utiliza en el proceso de transformación y de limpios. Como podéis ver en la diapositiva, pues ahí está el cálculo que han hecho diferentes estamentos para cada una de las producciones. Destaca sobre todos ellos la huella hídrica de la carne de vacuna, que necesitaríamos más de 15.000 litros para producir un kilo de agua. Como veis, es un dato exagerado. ¿Cómo se distribuye cada uno de esos tres tipos de agua? El 93% es agua verde, es decir, es el agua verde. Solo el 3% es el agua azul, que es el que ingiere el animal directamente para satisfacer sus necesidades de ingesta de agua y mantenerse hidratado. Ese agua verde, perdón, es el agua que cae sobre la superficie y que tiene el animal disponible. En el caso del ganaba de vidrio, porque en la carne de caza, como veremos después en las elaboraciones sobre lo que va a centrar Raúl de Cocinero, su trabajo, charla, pues que tenemos superficies muy amplias en torno a tres hectáreas por animal, estamos imputando la huella hídrica de todo el agua que cae en esas tres hectáreas, ese animal. Tener en cuenta que ese agua se utiliza también, es utilizada también por los árboles que hay en esa superficie, los vegetales, los grillos, los conejos, toda la biodiversidad que hay en esas tres hectáreas, se nutren de ese agua que cae. Sobre ese terreno, en cambio, se lo estamos imputando directamente a ese animal que está en esa superficie. Realmente el INRA calcula que las necesidades de agua de cocina serían 50 kilos más, 50 litros, perdón, más o menos, por kilo de carne de caza. Vamos a sumir que estos datos de 15.000 litros para producir líquido de carnes son reales. Aunque sean una barbaridad, vamos a darlo por bien. Y vamos a hacer un cálculo a la inversa, vamos a ver cuánta agua, cuál sería la huella hídrica para cubrir nuestras necesidades fisiológicas de consumo de proteína. Para una persona más o menos de unos 70 kilos, sedentaria, sin ninguna actividad física, pues serían más o menos 60 gramos. Hemos cogido el dato más bajo por hacer el cálculo de la mitad más en nuestra cuenta. Pues la proteína existente en unos guisantes, por ejemplo, son 5 gramos por cada 100. Si lo comparamos con la carne serían 22 gramos por cada 100 gramos de producto. Pero tenemos que tener en cuenta la biodisponibilidad, en un caso de 0,70 y en el otro de 0,90. Calculamos las necesidades reales de cantidad de producto que tendríamos que consumir para tener cubiertas nuestras necesidades. En el caso de los guisantes necesitaremos 1.700 gramos. En el caso de la carne lo haríamos con menos de 300. Vamos a ver cuál sería la huella hídrica real para cubrir esas necesidades. Aquí se invierte. Pasamos de tener una huella hídrica superior en la carne a que tenemos casi la mitad. Sería una huella hídrica en el caso de que tuviéramos que cubrir nuestras necesidades guisantes de casi 7.000 litros por kilo para dar satisfacción a esas necesidades. En cambio, en el caso de la carne sería lo mínimo. Si fuera una persona activa que hace una actividad física intensa, que sus necesidades de proteína son superiores, pues la huella hídrica se iría incrementando. Si tratamos de cubrir las necesidades de proteína con una proteína vegetal, sería cada vez más superior que si lo hacemos con una proteína vegetal. Sin tener en cuenta otros factores, como decimos antes, de biodisponibilidad, perfil de aminoácidos y todo eso. Bueno, el otro de los mitos que van asociados a la producción animal es el tema de los antibióticos, el tema de las hormonas, que están prohibidas desde el año 1996 por la legislación europea, con lo cual no hay ninguna carne que llega al consumidor que tenga los residuos de hormonas. En el caso de los antibióticos, se prohibió el uso de antibióticos como motores del crecimiento en el año 2006, por lo cual, a día de hoy, no existiría ningún animal en la Unión Europea, que le aplica esta cuestión, que pudiera llevar residuos de hormonas no antibióticos a la carne. Y todo eso está controlado por las autoridades sanitarias, por lo cual, la garantía y la seguridad alimentaria están totalmente calentadas. Incluso creo que en el tema de las hormonas hay alguna distribución en el año 1996, por lo tanto, en el año 80 no hay que ya el tema del clanditerol se estuvo trabajando en esa cuestión. Y para finalizar, el tema del bienestar. Aunque nos parezca que es una cuestión reciente, ya en el año 74, la legislación hablaba de que todos los animales de producción estaban sometidos a una normativa que agrandaba el bienestar de los animales. Y por legislación europea, pues el DECRETO 348 de 2000, que se aplica y garantiza la seguridad y el bienestar animal de todos los animales de producción. Estamos viendo cómo existen multitud de certificaciones en bienestar animal. Desde mi punto de vista, serían innecesarias, porque ya de por sí la legislación europea garantiza que todos los animales cumplen con la normativa de gestión. Es más, son los propios ganaderos que tienen el máximo interés en que esto sea así, porque un animal en unas condiciones adecuadas, pues es un animal que produce mejor. Y el principal interesado para que se activice es el propietario de los animales. Y todos aquellos que están trabajando en las explotaciones, porque de ello depende la viabilidad de los animales. En el caso que nos aplica de la ganadería de Libia, y en el caso de la fauna salvaje, y las explotaciones ginegéticas, pues son animales que viven en condiciones naturales, que viven sin prácticamente la interrupción del hombre o mínima, con lo cual, pues, que otra actividad hay que garantirte una mayor escuridad alimentaria en mayoría. Y todo esto, ¿de dónde sale? Pues, bueno, nos encontramos en una sociedad que tiene una cara A y una cara B. Hay dos realidades, verás. Una es la idílica que nos quiere enseñar y otra es la verdadera realidad. que muchas veces no queremos ver, pero que nosotros somos carnívoros, como carnívoros tenemos que ingerir alimentos de origen animal, y para ingerir alimentos de origen animal, pues necesitamos ejecutar a otros animales para poder tener acceso a esa protección. Y eso no quiere decir que incumplamos con la normatividad y no aseguremos el bienestar de los animales. Pero aquí sí es cierto que respecto a Walt Disney, pues ha hecho mucho, mucho. ¿Y quién financia todas estas campañas que aparecen en las redes sociales, que aparecen en Internet, que aparecen en los medios de comunicación? Pues hay intereses reales de empresas que trabajan en la elaboración de carne sintética o de productos sustitutivos de la proteína de origen animal que al final ni son tan sanos, ni son tan seguros, ni son tan sostenibles como tienen aquí. Hay grandes fortunas que tienen sus intereses puestos en esos pocos y que su negocio está ahí. Seguro que habéis visto infinidad de noticias de este tipo que la proteína de origen sintético salvará el planeta, pero no habéis visto en ningún caso noticias como la que aparece a la derecha, la carne cultivada podría provocar cáncer. Esto nos lo están enseñando, una de las caras de la... Una carne cultivada que se lleva a cabo, se utilizan células madre pluripotenciales, con capacidad de replicación limitada, la probabilidad de que en cada una de esas replicaciones se produzca una mutación, no sabemos qué es por tener sobre la salud humana, pues pone en riesgo la seguridad del producto. Pero bueno, lo que quería hacer con esto es que cuando hay noticias de este tipo, reconezco sobre lo que estáis viendo, porque no todo lo que parece. Y que nosotros, fisiológicamente, nuestro organismo está adaptado a una dieta omnívola en la que se ve incluir sí o sí una proteína de la herida. Y nada más, muchas gracias. 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 Buenos días, yo me llamo Zepelina Vieira y también trabajo en la Estación Tecnológica de la Carne, que estoy en mi pueblo, presentante a Alta Ciro. Y bueno, a mí me ha correspondido seguir un poco con la cadena de lo que ha comentado Juanjo y es hablar un poco de la carne en sí misma. Voy a hablar del valor de la carne un poco en general y luego me voy a definir un poco los tres tipos de carne o de producto cárnico que nos lleva este día. La carne de caza, la carne de lidia y los productos de casquería. ¿Qué tienen en común tanto la carne de caza como la carne de lidia como los productos de casquería? Pues lo que tienen en común es que proceden de los animales y por tanto, como nos estaba comentando antes Juanjo, son malos para los de salud, no respetan el bienestar animal, daño en el medio ambiente y además no sostenible para ganar el tópico. Es lo que tiene que ser sostenible. Pues bien, lo de bienestar animal y demás aspectos sobre la producción animal ya lo hemos visto. En el caso de si es mala para la salud o no, si nos preguntan hace algunos años que cuántas veces consumimos este año a la semana, pues decíamos, por la que nos deja el médico o la que podamos pagar. Pero ahora mismo cuando nos preguntan, en una encuesta del marzo de este año, curiosamente, prácticamente hay tanta gente que consume tres veces a la semana o menos como la que la consume todos los días. Y esto es como un vuelco a lo que tendría hace algunos años. Vemos que solamente el 20% de las personas consumen tres días a la semana. Ahora nos vamos a preguntar qué es la carne. A lo mejor para nosotros nos puede resultar clarísimo, vamos, que pregunto, ¿no? Pero no es tan fácil definir la carne. ¿Esto es carne? ¿La hamburguesa de soja, la carne de trigo o la carne vegana estropada es carne? ¿Lo podemos llamar carne sí o no? Pues decían que ni la carne de pollo es vegana, ni el pollo tiene pechuga, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero la cosa tiene bastante más miga. Si nos vamos a la Real Academia, tiene tres definiciones de carne. Dice que las dos primeras definiciones son lo que nosotros entendemos como carne, que sería la parte muscular del cuerpo de los animales. Carne comestible, de vaca, ternera, cerdo, ave, está ahí bien. Pero tiene otra excepción que dice, parte mollar de la punta que está bajo la cáscara europeyeno. Por lo que aquí, carne, según esta definición, tendría una tercera pata que no tendría por qué ser de origen. Y esto es aquí. Pero si nos vamos a Europa, ahora mismo el departamento Odeo no ha autorizado que los productos de proteína vegetal se pueden utilizar de nominaciones cálidas. Pero tampoco lo creo ir. O sea, es decir, queda ahí un limbo elevado a merced de los países comunitarios. Ahora sí que hay una enmienda en la que se... Bueno, luego os lo comento. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que comentaba antes Juanjo. ¿Qué pasa? Que la carne vegana está reventando los mercados. Y, por ejemplo, estas dos empresas que pertenecen a Bill Gates han triplicado el valor de sus acciones. Entonces, tampoco se haya mucho interés en Europa por arreglar esto. Aunque sí que hay iniciativas. Por ejemplo, hay una enmienda que está buscando que quede clara. O sea, no solamente que no se prohíba expresamente, ni que se permita expresamente, ¿no? Porque realmente no está autorizado de lo que tampoco te lo prohíbe. Entonces, es en lo que estamos. Pero sí que algunos países ya lo han prohibido de manera particular. ¿Vale? Bueno, pues esto es, ¿qué es carne en general? Ahora voy a dar cuatro datos de lo que es, de lo que vemos en las noticias. Como carne de litia, carne de caza o productos de casquería. Y qué es lo que podemos hacer para mejorar, o lo que se está haciendo ya, para mejorar la imagen de estos productos. Empezando por la carne de caza, vamos a seguir con las definiciones. ¿Qué es carne de caza? Bueno, carne de caza, sí, sí. Son aquellos animales que están en estado salvaje o sin salvaje. ¿Pero qué es carne de caza? Nos recomendamos que debes estar con general a la imagen. Ah. O menos. Sí, ahora mismo. No, 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 no. Sí, sí, sí. Nada un poco en la sendera González. Un caso. Porque sería bien que es directo. Pero ahora mismo estar un poquito más. ¿Quieres volver más atrás? ¿Quieres volver más atrás de carne de caza? No hay demasiadas cosas en contra del valor intuitivo de la carne de caza. De hecho, las pocas alertas o noticias en contra de la carne como tal, no contra la actividad inegética. Pues son algunas noticias sobre que pueden estar contaminadas con plomo y, por ejemplo, la situación de cazadores dice que estos datos no son tan altos y no son valios. Luego el tema de la piscina en jabalíes o la turanemia en lagomorfos, etc. Pero de forma general, incluso Greenpeace defiende la carne de caza y reconoce que es justa, libre y sana. Y de forma general, todos los artículos dicen que destacan el valor intuitivo de la carne de caza. Porque ya que son animales que hacen mucho ejercicio... Es que está congelada en la presentación, en la depositiva inicial y creo que no. Que si a lo mejor no hemos puesto la presentación en Zoom... No ven las depositivas a moverse. Le haces presentación, espero que te paso un poco. Ahora, vamos a presentar un poquito. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Como os decía, estábamos empezando un poco con el tema de las carnes particulares en las que vamos a hablar, que la mayoría de las entradas en el tema de la carne de caza destacan que es una carne que tiene alto valor nutritivo. ¿Por qué? Es sobre todo porque el alto contenido proteico, el bajo contenido en grasa, porque son animales que se mueven mucho y no la tienen, y sobre todo por el alto contenido en hierro porque tienen mucha neuromina, que demanda el ejercicio que hace y por tanto se cambia el músculo con un alto contenido de hierro, hierro biodisponible, no como el de las entradas. Seguimos. ¿No va? Vale. Bueno. Sí. Esta sería una imagen de un etiquetado nutricional, y bueno, no se ve, pero ya os estoy diciendo yo, porque hay una segunda legislación para que tú puedas llamar algo fuente D o rico en algo o bajo en algo, tiene que superar en unos porcentajes los niveles medios que ese tipo de alimentos, ¿no? Pues en el tema de la carne de caza, cumpliría con la cantidad que tiene de tres vitaminas del grupo B, como es la B1, la B2 y la B9, que podríamos decir que es fuente D. ¿Vale? Se podría etiquetar así. Y lo mismo con algunos minerales. Y en el caso del cobre, podríamos decir que es bajo L. O sea, realmente podría tener, digamos, no sé cómo decirlo, sino como una llamada al consumidor de decir, o sea, que estamos consumiendo un alimento con unas características nutricionales excepcionales. Y aquí, por ejemplo, en el caso del hierro, que como os comentaba, es muy alto en el caso de todas las carnes rojas, pero bueno, es excepcionalmente alto en el caso de la carne de caza. Aquí, como vemos, estos son los miligramos de mioglobina, ¿vale? Que es el pigmento de la carne, pues, con hierro. En el caso del cerro, hablaríamos de dos, tres. En el caso del vacuno, andaríamos por cerca de cuatro, por ahí. Y en el caso del cerro, andaríamos por seis. Es decir, el contenido en mioglobina, que se traduciría en contenido en hierro, hierro biodisponible, para nosotros es altísimo, ¿vale? Bueno, entre las campañas que se han hecho para fomentar el consumo de carne de caza, la verdad es que hay la interprofesional, las cazas, fundaciones como Artemisal, etcétera, han hecho una gran labor divulgando la carne de caza. Tanto, y lo primero, que tienes que saber cuando promueves algo, es por qué no se consume, ¿no? Y aquí ha habido una encuesta a gran escala, que se hizo creo que en 2020, y se ha vuelto a repetir ahora, para ver cómo han variado las respuestas de los consumidores en estos últimos años. Y bueno, ¿qué motivos hay para una consumir carne? De caza, la gente que está en contra de la paz, pero eso es una batalla perdida. Pero vamos a ir a por el resto. Pues muchas veces es porque no se conocen. Y no se conocen, pues porque no la avergubamos lo es lo que quieren. Entonces, ahí es donde ha ido el alabón de determinadas asociaciones apoyadas, muy apoyadas por la Unión Europea con el sistema de carne silvestre de duro. Como dato, en la encuesta de 2020, había menos gente que decía que iba a consumir carne de caza en ese mismo año, que en el caso de 2023. Por tanto, realmente estas campañas, aunque van lentas, sí que funcionan. Y el esfuerzo ha merecido la pena. La única batalla pendiente, quizás, es... Bueno, sí que es cierto que aquí hay que romper una lanza en favor de la racina, que han sido de los grupos que más han favorecido el tema del consumo de carne de caza. Pues hay jornadas o semanas específicas para promover la carne de caza en los restaurantes, canales cortos de comercialización vía internet, etc. No hay que quedar. Quizás falla el tema de los supermercados. Es decir, que sí que podemos encontrar una caza en data o podemos encontrar otras cosas. Pero es muy complicado que en un lineal de un supermercado, donde hay otras carnes, tú te puedas encontrar un filet de defierta. Yo ni en el corte inglés, la verdad es que es difícil de encontrar. Hay algunas empresas que lo están haciendo, pero sí que es cierto que ahí sí que es necesario una mayor presencial. No como en el caso, bueno, igual no tanto como en los japoneses, que la sacan de tienen dispensadores para carne de caza. Pero bueno, si hay iguales y muy lejos, ¿no? Pero sí que sería deseable que si te apetece un tipo de carne distinto, pudieras acceder más fácilmente a él, porque hasta ahora casi todo es en restaurante. Vamos a pasar al segundo grupo. La carne de lidia es de todos los animales de la gaza de lidia que están visitados en el libro genológico, tanto lidiados como no lidiados. Y tenemos que tener en cuenta que dentro de una gana de lidia hay animales machos que van a ir a una caja de toros, pero también hay machos que están rojos, machos que no van o sementales de desvieje que ya no van a ser lidiados. Y vacas que no aprueban para ser madres. Entonces hay mucha carne potencialmente que está una gana de lidia y que nunca va a ser lidiada. Es decir, no tenemos por qué asociar sobre la carne de lidia con la carne de los animales procedentes de un espectáculo taurino. Se oye que si la carne de lidia es una carne que dura muy poco en el frigorífico, porque es una carne con unos THS muy altos, ¿y por qué? Porque como es una carne que ha hecho mucho ejercicio, la lidiada en tal caso, anterior al sacrificio, pues ha consumido su preservación energética y por tanto la transformación a carne no ha sido adecuada, no ha bajado el pH lo suficiente. Pero bueno, esto de alguna manera puede ser en carne lidiada y no tanto, porque cada vez los animales llegan en mejores condiciones de almacenes nutritivos, digamos, en sus músculos a la lidia, con lo cual todavía le quedaría energía. Pero bueno, en tal caso, en carne de lidia. Ya digo que no tanto porque los trabajos que hemos hecho ahí en la estación no hemos visto pH tan altos como los que se supone que hay, ¿no? Y en el caso de la no lidiada, pues es lo mismo que hablemos de una berrenda, de una morucha o de una ganadería de lidia. Es exactamente igual que cualquier otra raza. Y el tema del enceslacio que puede haber con carne de lidia no lo tiene. Es igual que cualquier otra raza. En cuanto a la composición química, es similar a la de otras razas. Ya no me acuerdo. Yo creo que en este caso era de una morucha. Por eso me parece que hicimos este trabajo en la estación comparándola con otra raza extensiva parecida. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos de la carne de caza, pues también aquí tiene un contenido de mioglobina que tiene un átomo de hierro que es muy superior, incluso superior a de otras razas rústicas de sistemas extensivos. Y por otro lado, es una carne que el consumidor sería capaz si la encontrara en el mercado de terra como diferente. De hecho, ahí en la estación hace años hicimos una comparativa ciega entre una carne extensiva de una raza rústica y la carne de lidia. Y el 75% de los cargadores la discriminaron correctamente. Veían que era diferente independientemente de que te guste más o menos. Pero lo anotaban como diferente. Y bueno, las iniciativas que hay para fomentar tu consumo, pues por ejemplo, este año la Comunidad de Madrid, ayudados por el INIDRE y por la interprofesional, pues hicieron una semana de la carne de grano, por ejemplo. En algunas asociaciones en las que están incluidas incluso restaurantes y hoteles, pues están haciendo por promocionar que la carne de lidia es sostenible, que es ecológico y que está de acuerdo con los objetivos transmitidos. En cuanto a los productos de casquería, que es el último grupo que estamos tratando, la casquería. Realmente la casquería es el establecimiento, pero bueno, agrupa los despojos de las reses para su consumo, vísceras, entrañas, cabeles, pertuñas, etc. ¿Vale? Y aquí, bueno, no voy a entrar, pero aquí serían los pava, que son los productos animales de bajo valor añadido, y luego estarían los que no son aprovechables, donde estarían las cecunias, los peros, etc. Que también pueden encontrar su uso. Aunque no sea directamente para consumo humano, ¿no? Entonces, se dice que se ha estigmatizado hace bastantes años el tema de las vísceras. ¿Por qué? Porque dice que si no son sanas. Pero sí son sanas. Porque, de hecho, tienen muy pocas calorías, serían aptos para cualquier dieta que fuera rica en proteínas. Por otro lado, nos están diciendo que en las vísceras, y sobre todo en el hígado, que tampoco se puede comer, porque acumula toxinas. Y eso no es verdad. El hígado es el responsable de identificar nuestro cuerpo de esas toxinas, pero no de acumularlas. Todo lo contrario, las limpian. Con lo cual, esto es mentira. Se acumulan las toxinas en el tejido graso, y algo en el tejido nervioso, pero muy poco. ¿Vale? Por tanto... Ah, y otro de los mitos nos están diciendo que las vísceras son altas y colesterol. A ver, no es mentira, tampoco. ¿Vale? No es mentira. Pero tampoco es del todo verdad. O tampoco nos cuentan toda la verdad. O sea, en el caso de las vísceras blancas, como por ejemplo, sesos y mollejas, sí que tienen un contenido, por ejemplo, las mollejas, muy alto en colesterol. ¿Vale? Pero... Tampoco vamos a alimentarnos de mollejas toda la vida. Y a todas horas. Pero no nos dicen que tienen la misma vitamina C que una mandarima. Y es cierto. Es decir, que nos cuentan la mitad de la verdad. En el caso de las vísceras rojas. Bueno, pues el hígado, colesterol, es un animal y en su tipo de grasa también tiene colesterol. Pero como muchos, como por ejemplo, la carne de vacuno, pues no llega, la carne de vacuno magra no llegaría a lo que tiene un langostino o un queso. Y, por supuesto, que el hígado incluso... Hombre, no es que esto se pueda comer para estudiar por los días. Pero, por compararlo con un alimento gourmet, tiene parecido al caviar o a unas palomitas. Y nadie nos prescribe... Bueno, si nos prescriben caviar, pues no sé si la seguridad social lo va a pedir, ¿no? Pero nadie nos dice no comas palomitas porque tienes el colesterol alto. ¿Vale? Y luego, ahora sí que merece la pena destacar que tanto el hígado como los productos a base de sangre son alimentos mágicos. Es decir, tienen una cantidad de hierro para prevenir anemias de más enfermedades. Bueno, sí que es cierto que luego va a hablar de una persona más especializada en salud, que yo creo que puede hacer hincapié en este tema. Y que vale que el mundo puede decir, va, esto ya me lo sé yo. Esto de que hay alguna comunicación que dice que disminuye la mortalidad, de hecho, ha distribuido en algunos países de África por consumo de morcillas y niños. Eso ya es malo. Pero también llevamos toda la vida diciendo que te vas a poner como Popeye y por meterte una lata de espinacas todos los días. Pero eso no es verdad. ¿De dónde viene este mito? O sea, que los mitos vienen de atrás, no es de ahora. En un estudio de 1870, se colocó una coma a decir cuánto hierro tenían las espinacas. Y eso viene de entonces. Y el creador de Popeye, que fue muy posterior, se basó en ese dato. Y de ahí viene esto. Y eso también es un mito. Y a lo mejor nos creemos más eso que eso. ¿Vale? Bueno. Una comparativa que ya lo comentó antes Juanjo. Decir que en el tema de la predisponibilidad del hierro, en la carne y el pescado salta y mirar las que tienen en las legumes secas. Y venga a ponerlo después. Está buena, pero igual el chorrito que viene con ellas no está ultraprocesado, o no es más ultraprocesado que una carne en impresora de encima. Esta diapositiva la puse porque que tú metes superalimento en internet y te salen unas fotos monísimas. Pero llenas de colorines, de todo. Y para hacer una cosa así parecida de bonita, he tenido que ir... No te salen estos productos cárnicos. Cuando metes la palabra superalimento. Para dejarla igual de bonita, he tenido que pegar muchas. Para decir que es rica en aminoácidos muy importantes, como el tritófano, la cristina, la colina, o de minerales y de vitaminas o incluso de la conzima con bien. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que esto nos lo tenemos que hacer mirar. Y ya como resumen tenemos que decir, bueno, de todo esto, ¿a qué vamos a creer? A varias publicaciones, muchas publicaciones científicas que parece que ya están dando la vuelta a la tortilla en algunas cosas, incluso algunas muy recientes que destacan la importancia, yo creo que estas de este año, la importancia de consumir productos de origen animal. Hacemos caso a eso o a lo que nos está diciendo incluso el Ministerio, que sí, que está muy bien, ¿eh? Que hay que comer sano, movemos y darle graneta. Pero cuando nos dan las recomendaciones de alimentación, a mí me llamó mucho la atención que aquí te dice que un plato saludable está integrado por 50% de frutas. 25 de cereales integrales y 25 de proteínas saludadas. Y no te dice si son de un animal o si son de guisante, con la disponibilidad tan diferente que tienen unas y las otras. Es que parece como si fuera tabúo que no pudieras decir la palabra animal, ¿no? Y luego te dicen que se recomienda, pero tal cual, de las recomendaciones entre cero y tres. O sea, que también te recomiendan cero. O sea, es que a mí, es que me parece terrible que una autoridad sanitaria, ya no puede decir que estoy en contra moralmente de que se sacrifican animales, no, no, no. Es que desde un punto de vista ya nutricional, por sí mismo, nos estén diciendo que como mucho, tres. Y de esas tres, que sean pollos y conejos. ¿Dónde está el hierro biodisponible? ¿En las espinacas? Entonces, son cosas que hay veces que llegan a liarnos la cabeza, que hay veces que no sabes muy bien a quién creer, ¿no? Entonces, bueno, y luego en las encuestas decimos que cuando compramos alimentos, lo que más nos preocupa es la salud. Y entonces, lo otro que hemos estado viendo, ¿dónde queda? Estamos ahí que no sabemos cómo... Entonces, hay que de nuestra mano, al final, decidir qué es lo que queremos y qué es lo que nos vamos a creer. ¿Esto es carne y esto es lo que queremos? ¿O es esta que está hecha con proteína de guisante? Bueno, queda bastante parecido a la carne, pero no es lo mismo. Y es súper ultraprocesado, que consume un montón de electricidad para producir eso. O la morpilla vegana, que no sé muy bien lo que lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí lo dejo y muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale, voy a pasar a compartir pantalla. A ver si no hay problemas, que se vea entera. ¿Se ve entera? Sí. Vale. Bueno, me llamo Lachiza Ola Fauregui, soy licenciada en Ciencia en Tecnología de Alimentos y Instituto de Nutrición. Trabajo en el Instituto de Nutrición de la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico. Y bueno, hoy os voy a hablar sobre el aporte nutricional de las carnes en este ciclo de alimentos y salud. Lo primero, agradecer que nuevamente hayáis contado conmigo para hablaros sobre las carnes. Nuestras jornadas. Pues voy a comenzar mi ponencia. Bueno, pues empezando por decir que la carne ha sido una parte fundamental de la dieta humana durante siglos, como veis en esta imagen, y se ha llegado a considerar siempre un alimento muy nutritivo, aunque a veces se le han puesto falsos mitos, pero sí que a la población se le preguntamos si la carne es nutritiva o no, pues bueno, ya abogan porque es un alimento bastante nutritivo. ¿Cuál ha sido la evolución del consumo de carne en España? Bueno, pues como podemos destacar en esta gráfica, por ejemplo, el consumo de vacuno ha sufrido una evolución descendente en los últimos años, al igual que las carnes procesadas. Esto es debido también a que, bueno, pues se empieza a hablar mucho de salud, de que la carne es blanca, que la carne es roja, es mala. Entonces, bueno, ha sufrido un poquito de descendencia a partir del 2015. En cambio, el consumo en términos absolutos de lo que es, sobre todo, carne de ave, en estos últimos años ha experimentado un aumento. Según esto, las encuestas de presupuestos de familias del Instituto Nacional de Estadística, según la INE. ¿Qué podemos decir nosotros sobre la carne? ¿Qué es lo que aporta la carne? Bueno, pues los componentes mayoritarios van a variar según la especie de origen. Pero, principalmente, en un 65-80% va a ser agua, en un 16-22% van a ser proteínas y las grasas se van a encontrar entre un 1 a un 15%. Es un porcentaje muy variable y luego veremos que va a depender, pues muchas veces, según el tipo de carne y el corte dentro de esa carne. En la composición de la carne también se encuentran pequeñas cantidades de sustancias nitrogenadas, no proteicas, péptidos, nucleótidos, minerales, como veremos luego, el hierro, la biodisponibilidad, el zinc y vitaminas, vitaminas sobre todo del grupo B. En este alimento no aporta casi o mínimamente, como veremos luego, hidratos de carbono ni fibra. Y vamos a comenzar a hablar un poquito de cada nutriente. Las carnes aportan proteínas de alto valor biológico, es decir, contienen los aminoácidos esenciales. Y como veis en esta diapositiva, que os he puesto tres tipos de canales distintos, vacuno, el pollo y el cordero, bueno, pues vemos como la cantidad gruta de proteína que proporciona el vacuno está en torno a 18-20. Podemos destacar que, por ejemplo, la falda tenemos 22,5 gramos de proteína frente, bueno, perdón, la tapa frente a la falda. En cuanto a las proteínas del pollo, pues bueno, tenemos un poquito más la pechuga de pollo. Y en cuanto, por ejemplo, al cordero, bueno, pues son un 18 gramos, 17,9 gramos que aportan de proteína. Entonces, bueno, pues vemos como está en torno al 16-22% y sobre todo quedarnos que son proteínas de alto valor biológico. En cuanto a las grasas, bueno, pues la cantidad de grasa, como hemos dicho, es muy variable, es de un 15% y esto es porque va a depender de muchos factores, de la porción del canal, de la especie, de la alimentación, de la raza, de la manipulación. Principalmente va a tener pluricéridos, fosfolípidos y colesterol y lo que se hace a manejo de calle, del día a día, bueno, pues se habla, según el contenido en grasa, de carnes magras o blancas, que van a ser aquellas que tienen menos de un 10% de materia grasa, que bueno, que también hay mucha controversia en la que podemos tener un tipo de canales y aquellas que se van a considerar grasas, en las que tenemos aquellas que tienen un contenido superior al 10% de materia grasa. Así que tenemos que un canal que esté considerado como graso, pues según qué parte de su pieza pueden considerarse como magras. En esta diapositiva vamos a ver, bueno, pues la cantidad que pueden tener de cantidad de grasa bruta. En el caso del vacuno, vemos que, bueno, pues tenemos desde 2 gramos de grasa bruta de la porción de tapa, frente, por ejemplo, a 17,2 de la palda. Si vamos al pollo, es mucho menor, de 2,9 a 4,4, por esto, pues mucha gente aboga por tomar carne de pollo en vez de carne de vacuno. Y si vamos al ovino, bueno, pues tenemos que estar en torno a un 15-17 gramos de grasa bruta y pues algo a tener en cuenta es que la carne de cerdo, bueno, pues el cerdo tiene el 70% de su grasa, es visible y su cutánea y lo podemos eliminar fácilmente. Y como vemos en esta diapositiva, el porcentaje de grasa va a depender mucho del aporte del cerdo, es decir, el lomo solomillo está en torno a 2,5-5% de porcentaje de grasa, la chuleta aumentaríamos a 30% y en la panceta pasaríamos a un 46%, es decir, según la corte del cerdo que estemos usando de la canal, pues vamos a tener mayor porcentaje o menor porcentaje de cantidad de grasa. Si hablamos un poquito más específicamente del perfil de ácidos grasos que tienen las carnes, bueno, pues es bastante homogéneo, generalmente suele estar en un 50% ácidos grasos monoinsaturados, destacando el ácido oleico y también ácidos grasos saturados. ¿Qué podemos destacar de aquí? Bueno, pues que, por ejemplo, el conejo y el pavo, el muslo de pavo, bueno, pues tienen una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados de 35-30, es decir, destacan en este tipo de ácidos grasos. Frente, por ejemplo, a las aves, que vemos aquí, por ejemplo, el pato, que tenemos una cantidad más bajita de ácidos grasos saturados frente a una cantidad mayor de ácidos grasos monoinsaturados. En cuanto al contenido de hidratos de carbono, se ha dicho antes que es nulo o prácticamente nulo y esto es debido a la escasa reserva de glucogeno en el músculo vivo. Después del sacrificio del animal se van a producir unos cambios significativos y como consecuencia de su actividad metabólica del tejido muscular, bueno, pues van a ser casi imperceptibles la cantidad de hidrato de carbono. Por eso se suele decir que las carnes no proporcionan nada de hidrato de carbono. En cuanto a los minerales, bueno, pues es uno de los apartados importantes a destacar. Podemos ver que tiene contenidos en fósforo, en, perdón, en potasio, que es el constituyente en orgánico más abundante, que estaría en torno a 300 miligramos por 100 gramos de carne, el sodio tendríamos unos 90 miligramos, el fósforo otra vez unos 200 miligramos de media y el magnesio, por ejemplo, 20 miligramos. El magnesio es importante, por ejemplo, a personas que realizan bastante actividad física, actividad sobre todo muscular, por lo tanto, bueno, pues se puede recomendar tanto por el consumo de proteínas como por el consumo de cantidades de miligramos, pues las porciones de carne. Debemos destacar en cuanto a minerales, bueno, pues el hierro, como bien se ha dicho ya en la ponencia anterior, pues las carnes tienen un hierro de alta biodisponibilidad, como veis aquí en esta tabla, que se encuentra en un 30% junto con los pescados, frutas y legumbes, pero la biodisponibilidad del hierro de las carnes es por su hierro emo, que es fácilmente absorbido en el aparato digestivo y es uno de los puntos importantes de este grupo de alimentos y como veremos luego, pues como en las vísceras casquería. En cuanto a vitaminas, bueno, pues predomina las vitaminas del grupo B, cada vez tiene poquita vitamina C, sí que antes, bueno, pues se ha dicho que tiene vitamina C, pero en tratamientos térmicos, pues muchas veces desaparece. ¿Qué podríamos destacar de alguna vitamina? Bueno, pues la cantidad de vitamina de tiamina que contiene el cerdo, 0,70, frente a 0,14, 0,36, que puede tener el pato y el más bajito, pues la ternera. Pasaríamos a hablar un poquito, he querido coger un poquito todo, pues carnes, vísceras, como ha hecho la ponencia anterior y lidia y bueno, pues dentro de las vísceras casquerías no voy a definir lo que son, ¿qué he destacado yo? Pues que el valor nutricional es semejante a las carnes, vemos que, bueno, pues que el aporte calórico no es tan elevado y muestran proteínas en torno, pues como hemos dicho antes, 20, 18, 15 y ¿qué podríamos destacar? Bueno, pues por ejemplo, la oreja de cerdo, que tiene un contenido elevado en proteínas, está compuesta principalmente por cartílago y por ejemplo, pues callos y sesos, que el contenido en proteínas es menos, en torno a 9 y 10. En cuanto a la grasa de las vísceras, bueno, pues destacar, por ejemplo, las manitas de cerdo, que tienen un alto contenido en grasas y aquí tendríamos, que no me sale en la tabla, el hígado de oca y ganso, que bueno, son animales que expresamente se les han alimentado para crear un hígado graso, es decir, sabemos que cuando comemos hígado de oca y ganso, bueno, pues vamos a estar comiendo altas cantidades de grasa, que son productos que no se consumen todos los días, que se consumen de forma esporádica y en cantidades no muy altas. En contrapartida, bueno, pues qué es lo que se les asocia a las vísceras y casquerías, la cantidad de colesterol, sobre todo en las vísceras blancas, como puede ser los sesos, las mollejas, son cantidades elevadas, pero nuevamente, bueno, pues no se consumen diariamente. Y el contenido en purinas, es más elevado que en las carnes y bueno, pues sí que se recomienda que a las personas que tengan problemas de ácido úrico, pues intenten no abusar de cantidades de carnes y menos de vísceras y casquerías. En cuanto a minerales, bueno, que vamos a destacar, como bien se ha dicho antes, el contenido en hierro. El contenido en hierro principalmente, pues en el hígado. También tenemos un poquito menos en el riñón y en el corazón y son las mejores fuentes de hierro de este micronutriente. En cuanto al cobre, por ejemplo, y zinc, bueno, pues el hígado es nuevamente el lugar de almacenamiento y bueno, pues tiene unas cantidades mayores que cualquier otro producto de casquería. Podríamos destacar de las mollejas, por ejemplo, la cantidad de zinc, que está en torno a 19 miligramos por 100 gramos de consumo de mollejas y esta cantidad, es decir, que duplica las necesidades diarias que se estiman para un hombre y una mujer adulto. Pero bueno, nuevamente, no se consume diariamente. Sí que duplica, pero se consume esporádicamente y igual no 100 gramos de mollejas. Y bueno, pues mencionar el selenio, que va a destacar en los riñones, especialmente, principalmente, en el cerdo y bueno, pues se cree que se debe a que se le suele suplementar a estos animales con este micronutriente. En cuanto a las vitaminas, bueno, pues los continentes son similares a la carne, salvo la miacina por el hígado que son más elevados y también, bueno, podemos destacar la biotina, la cobalamina y el ácido frónico. Y la vitamina en el hígado de cerdo y de romiantes. Pasaríamos a las carnes de caza. No voy a definirlas porque, bueno, bien se ha definido antes. Entraría un pool de alimentos de caza. ¿Y qué destacaríamos de las carnes de caza? Bueno, pues nuevamente, las proteínas. Las proteínas de alta calidad son una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Bajas en grasas saturadas son más magras y bajas en estas grasas que carnes de ganado criados en granjas. Y, bueno, podríamos destacar los ácidos grasos omega 3. Y, sobre todo, pues en el venado que tiene cantidades significativas de este tipo de ácidos grasos omega 3. Minerales, pues nuevamente, el hierro, el hierro emo, el zinc, el fósforo. vitaminas, nuevamente, pues en el grupo B, B1, B2 y B9. Y, bueno, pues una de las características a destacar de la carne de caza es su sabor intenso. Que, bueno, pues es más pronunciado, distinto en comparación a cualquier otra carne. Y, bueno, pues es una de las ventajas para aquellas personas que quieren disfrutar de un sabor más fuerte frente, bueno, pues a carnes más suaves y que tienen unos macro y micronutrientes interesantes. La carne de lidia, bueno, pues es una de las grandes conocidas. No se consume tanto. Mucha gente no compra carne de lidia y pasa a ser una de las grandes desconocidas. Incluso, deciros que a mí me ha costado encontrar bibliografías sobre la composición de la carne de lidia. No es tan fácil de encontrar qué nutrientes tiene la carne de lidia. Bueno, en cuanto a calorías, suele ser más magra. Está en torno a 100, 120 calorías por 100 gramos de carne de lidia. En cuanto a proteínas, nuevamente, como todas las carnes es rica en proteínas de alta calidad, importantes para el crecimiento y reparación de tejidos. Y está, como todas las carnes, en torno a 20, 25 gramos. La grasa de la carne de lidia es similar en comparación a otras carnes y se puede aproximar entre un 4 y un 5%. Sí que va a variar también nuevamente como en todas las carnes que corte estemos cogiendo de la carne, de la dieta de la carne de lidia y vitaminas pues al igual que las otras carnes pues destacan las vitaminas del complejo B, la B12, la niacina y de minerales pues el hierro, el cintillofosor. Es decir, parece que nos estamos repitiendo tanto en las carnes normales como en las bísteras y casquería como en la carne de lidia. Es decir, tienen todos los beneficios que tiene de macro y micronutrientes que las demás carnes. La carne en nuestra dieta, bueno, desde el punto de vista nuestro, más sanitario y las recomendaciones, bueno, pues sabemos que una dieta y una alimentación correcta se va a basar en una dieta equilibrada, suficiente, variada y saludable y dentro de esa dieta equilibrada es indispensable el consumo de carnes, tanto carnes blancas como carnes que sean ya carnes rojas. Si nos vamos a lo que recomienda la sociedad, por ejemplo, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SEM, sobre el consumo de carnes, bueno, pues diremos que el consumo de carne blanca se sitúa en el cuarto eslabón de la pirámide alimentaria junto con los lácteos, las legumbres, los pescados y los huevos y que se recomienda un consumo variado y diario de carnes blancas magras y se dice que no se ve aquí, bueno, de uno a tres al día, pero alternando todos estos pescados, carnes magras, carnes blancas, legumbres, frutos secos y huevos, siempre priorizando y se aboga con poca materia grasa y que vayan acompañados con una guarnición de verduras o ensaladas. En esta pirámide subimos un escalón más, bueno, pues en el quinto escalón tenemos las carnes rojas procesadas y embutidas. Se recomienda un consumo opcional, ocasional y moderado. Esto se aboga pues porque el contenido en grasa y en sal sobre todo pues es mucho mayor, por lo tanto, bueno, pues se le va subiendo por encima del escalón de carnes magras y carnes blancas y ya no se dice que el consumo sea diario, sino que sea opcional, ocasional y moderado. Si vamos a las raciones recomendadas, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAM, desde septiembre del 2022, yo os digo lo que dicen, es que aconsejan que las carnes magras se consuman de dos a tres veces a la semana. Antiguamente se decía de dos a cuatro veces a la semana. Desde el 2022, septiembre, se bajó de cuatro a tres. ¿Qué se considera una ración de carne magra? Bueno, pues de 125 a 150 gramos de porción a consumir. Siempre se va a priorizar las carnes de aves, conejos y se van a minimizar las procesadas. Si vamos a lo que es las carnes rojas, de vacuno, cerdo y, por ejemplo, algunas partes del cordero, se recomienda que se tomen moderadamente y no más de una ración a la semana, considerando la ración, en este caso, un poquito más pequeña, de 100 a 125 gramos de porción comestible, estamos hablando en todo momento. ¿Vale? Y en cuanto a embutidos, carnes procesadas, pues como hemos visto en la pirámide, de forma ocasional. No hay ni raciones recomendadas ni gramaje realmente recomendado. ¿Cuáles van a ser los efectos de las carnes sobre la salud? Bueno, pues las carnes cuando se consumen con moderación y como parte de una dieta equilibrada, como hemos dicho antes, pueden proporcionar una serie de beneficios para la salud, debido sobre todo a unos contenidos en nutrientes esenciales, como vamos a ver a continuación. Principalmente, bueno, como está obvio a decir, proteínas de alta calidad. Las carnes son una excelente fuente de proteínas de alta calidad. ¿Por qué? Bueno, pues van a tener una función estructural y plástica. Van a tener una función como hormonas, enzimas, transportadores. Van a favorecer algo importante también a veces, la sensación de saciedad de la comida. Y, importante, algo que nosotros a nivel hospitalario abogamos mucho, la prevención de la sarcopenia. La sarcopenia es muy importante. A partir de la tercera década de la vida, normalmente, entre los 65 y 70 años, comienza una pérdida involuntaria de masa muscular, que va a ocasionar una disfunción, sobre todo en la fuerza y en la funcionalidad del músculo, algo que se aboga mucho hoy en día. y nos va a producir una sarcopenia. La sarcopenia no solo se produce a los 65, 70 años, también si tenemos un consumo muy bajito de proteínas y esa proteína no es de alta calidad, podemos llegar a tener una sarcopenia para gente joven. Pero bueno, normalmente se ve ya en edades más avanzadas y vamos a tener una mayor fragilidad en las personas que tengan esa sarcopenia. por lo tanto, ¿qué cantidad de proteínas debemos asegurarnos de consumir diariamente? Bueno, pues el promedio está en 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso y día. Es decir, una persona de 70 kilos debería consumir al día 56 a 70 gramos de proteína, de las cuales el 60% tiene que ser de alto valor biológico. Si vamos a lo que recomiendo una dieta sana, saludable y equilibrada es un 10-15% de proteína. En esas proteínas priorizando alto valor biológico. ¿Quién tiene proteínas de alto valor biológico? Como hemos visto, carnes, pescados. En la pirámide alimentaria ¿dónde están las proteínas? Láceos, carnes, pescados, teníamos los frutos secos. Entonces, priorizaremos. Tenemos que dar la importancia que tenemos que dar al consumo de la carne. El hierro, como hemos dicho, tanto ahora como en la ponencia anterior, la carne roja es una de las mejores fuentes dietéticas de hierro emo. El hierro emo encuentra en las tarnas y en las vísceras. El no emo, que tenemos menor disponibilidad, ya sí que lo encontramos en los vegetales, legumes de huevo, pero tenemos que priorizar este hierro. ¿Para qué? Para la formación de huérvulos rojos, para el transporte de oxígeno en el cuerpo, con lo cual es importante asegurarnos la cantidad de hierro emo consumida por los alimentos. Esta absorción de hierro emo, además, es eficiente, no se va a ver influenciada por el consumo de ningún otro alimento. Sabemos que el hierro no emo se va a absorber menos cuando, por ejemplo, lo debemos de consumir con vitamina C, porque la vitamina C va a hacer que se absorba más ese hierro y lo tenemos que separar del consumo de alimentos ricos en calcio, porque estos van a inhibir la absorción de este hierro o de componentes como el té, café y vino. Entonces, siempre tendremos que abogar por el consumo de este hierro emo y abogar porque se absorba lo mejor posible. Otros micronutrientes, bueno, pues importantes en las carnes, el pescado, huevo, carne roja, carne blanca, pues el fin que constituye las enzimas, sistema inmunitario, catarización de tejidos, gusto y olfato, importante, para el desarrollo de gusto y olfato, síntesis de ADN y ADN y cuáles son las principales fuentes, carne y el hígado. Por lo tanto, deberemos consumir estos alimentos por su contenido en fin. Vitaminas B12, océano o valamina, importante para la formación de colóbulos rojos, nuevamente, síntesis de ADN y de proteínas, formación de tejidos, importantes funciones del sistema nervioso, por lo tanto, es importante el consumo de carne y hígado, importante saber que su deficiencia va a aumentar el riesgo de anemia megaloplástica. Entonces, bueno, vemos la importancia de la vitamina B12, por ejemplo. Y ya, bueno, pues para finalizar, destacar que es importante que no todas las carnes son iguales, que algunas son magras y otras son más grasas, pero habrá que saber qué porción debo de consumir y cuáles son más saludables que otras, optar siempre por cortes magros, cocinarlos de forma saludable en vez de freírlas para maximizar siempre los beneficios de estas carnes y además se recomienda el consumo en una dieta equilibrada, variedad de alimentos de diferentes grupos y que sí que tengo que decir que hay que limitar el consumo de carnes procesadas. Y bueno, pues hasta aquí llegaría mi granito de arena sobre el aporte nutricional de las carnes. Muchas gracias. Buenos días a todos, me presento y soy Raúl, soy cocinero de la Escuela Internacional de Cocina y voy a ser un poco encargado de hacer la segunda parte de una manera un poco más práctica. Así que es verdad que vamos a hablar de algo que para nosotros es muy importante y vamos a hacer una pequeña inclusión técnica, teórica, muy por encima. Sí que dejar muy claro que todo lo que hacemos a nivel gastronómico tiene una base técnica, por supuesto y gastronómica, pero básicamente toda la síntesis de los trabajos que solemos traer aquí son el resultado de una base empírica. Vale, entonces funcionamos de esa manera, acción, reacción y los resultados que tenemos que creemos que son buenos para nosotros, para la astronomía, para enseñárselo a los demás, es un poco la síntesis que traemos aquí de trabajo. Todo está basado en prueba y error. Hay siempre una base técnica, pero nosotros funcionamos así. Hay cosas que funcionan y otras cosas no funcionan. Sí que la verdad que es muy complejo en el poco tiempo que tenemos hoy hablar de un producto como la carne, la carne en general. Venís que vamos a tratar diferentes cortes, diferentes piezas, ovino, trabajaremos la de casquería, carne de lidia, pero es muy complejo porque es algo que nosotros le damos suma importancia. Realmente en un ciclo formativo la carne son tres semanas de formación. Fijaros si tenemos ahí a nivel culinario, características, diferenciación. Es algo complejo porque para nosotros la misma pieza o la misma clase de animal o la misma raza en diferentes individuos funciona de manera totalmente diferente. O sea, fijaros lo complejo que es estandarizar una forma de cocinado estandarizar una forma de hacer. Sería muy atrevido por mi parte decir que esto se tiene que cocinar de esta manera. Por eso hay siempre un aprendizaje empírico que es al final lo que te da resultados más positivos o más negativos. Lo que traemos hoy son diferentes formas de cocinado, de tratamientos, sobre todo tratamientos culinarios a base de sales, de maceraciones, de productos que aportan sabor, que al final curan, ablandan. Aunque el soporte sea en muchas ocasiones hemos traído como un producto estándar que puede ser el lomo de ternera que lo conocemos todos para tener una textura reconocible, sí que se puede adaptar a piezas de cocción directa. Todo esto lo iremos hablando poquito a poco según vayamos haciendo las diferentes elaboraciones. Sí que me gustaría aunque tenemos gente online que cualquier pregunta pues paremos y al final el tema de las formaciones se trata un poco de eso. Si tienes cualquier duda que yo os pueda resolver pues levantéis la mano hacemos un pequeño parón e intentamos resolver la duda hasta los conocimientos que poseemos. Vamos a dividir la formación teórico práctica en dos secciones, dos pequeños apartados. Haremos un paróncito para un café para no ser excesivamente largo tampoco y la gente de casa pueda levantarse y pueda estar diez minutos libre. Haremos la primera parte que lo hemos agrupado en elaboraciones frías y luego elaboraciones calientes. Sí que es verdad que todo está muy integrado. No hemos diferenciado las diferentes partes porque al final en la cocina todo su interconexión. Vamos a empezar con una cosa que es muy conocida para nosotros pero muy desconocida para la gente un poco el usuario de casa que son los fondos los jugos y eso es un poco el hilo conductor de muchas cosas. A nosotros al final nos hacen muchas preguntas de oye ¿cómo se hace el mejor plato de siempre la típica pregunta ¿cómo se hace el mejor plato del hongo de no sé qué? Al final la parte va por un lado la salsa va por otro las guarniciones van por otro y la conexión de todo eso es lo donde buscamos digamos la excelencia si cualquiera de esas partes diferenciadas no funciona el resultado final no funciona ¿vale? O sea si hablamos muy bien de cómo anipulamos la carne pero luego no sabemos integrar a una salsa o en esa salsa hacemos sobre cocción pues todo esto que hablamos pierde todo el sentido ¿vale? Voy a leeros un poco el pequeño índice ¿vale? normalmente hacemos un pequeño menú para que veáis un poco lo que vamos a ir haciendo a nivel pero como no sabemos hasta dónde llegaremos hoy a nivel de capacidad pues intentaremos que muchas cosas las probéis porque está todo hecho ya ¿vale? O sea yo a lo que hablaré aquí es de cómo lo hemos hecho los tipos de cocción nos dejo unas horas ahí porque quiero que el que quiera que tome recetas sobre todo para la gente de casa yo lo iré contando y el que quiera aquí pues que tome las cantidades de las recetas ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de técnicas de chamuera de cuándo echamos la sal cuándo la echamos qué cantidad cuánto tiempo son los tiempos de reposo todo eso ¿vale? para que la gente de casa pueda tener y pueda ir apuntando ¿vale? Vamos a ver dos partes la primera será la parte de frío después haremos el pequeño parón y en la primera parte lo que vamos a ver es como digamos tres apartados en sí mismo dentro de la de los 45 minutos una hora que más o menos destinaremos a esta parte tenemos creemos que vamos a tocar casi todos los palos de la cocina a nivel de curación de esto ya son cocinados para nosotros son cocinados muchos en frío ¿vale? por maceración hay un proceso en la carne que ocurre pues hay una hay una soltura de las fibras perdemos agua y eso al final se traduce a nivel gastronómico en algo que esté mejor en todo ¿vale? Vamos a hablar de una curación en frío lo que sería someter a una carne en este caso vamos a utilizar un lomo bajo que podría estandarizarse a todo lo que conocemos como cocción directa ¿vale? Yo voy a ir diciendo voy a intentar parar en todas las cosas que es un poco los aglosarios gastronómicos intentándolo explicar ¿vale? Cocciones directas son todas las partes que nosotros entendemos que van directas a una plancha o una parrilla o una fuente de calor ¿vale? Y luego eso sería prácticamente un porcentaje mínimo el resto de las carnes como por ejemplo serían la carne de Lidia serían carnes que necesitarían cocciones bastante más largas ¿vale? cocciones secundarias que estaremos hablando de cocciones a baja temperatura o cocciones que irían en un horno pero a una temperatura mucho más baja ¿vale? para trabajar siempre a favor de las carnes todo eso lo iremos explicando porque tenemos cocción al vacío por lo tanto explicaremos un poco cómo lo entendemos nosotros la democracia de la cocción al vacío ¿vale? porque es una técnica ya no es novedosa era novedosa hace 5 o 6 años ahora ya es una técnica totalmente estandarizada pero sí que es verdad que es una técnica que nosotros comprendemos que es dificultosa en comprensión primero por temperaturas muy bajas y tiempos muy altos por lo tanto lo que hemos intentado hacer es una democracia de temperaturas la que nosotros consideramos la temperatura idónea para tener tiempos estándares y que puedan ser desarrollados cuando tú ves una cocción a baja temperatura de 70 horas 60 y pico horas tienes un condicionante de tiempo de gasto terrible para tener un resultado muy bueno pero nosotros creemos que hay temperaturas más altas tiempos más cortos que llegamos prácticamente a lo mismo ¿vale? sí que hay diferenciación por supuesto si ya me atrevo yo decir que es lo mismo pero podemos conseguir resultados sin tener que llegar a esos tiempos tan largos ¿vale? si tienes un poco de glosario de baja temperatura cada vez vamos más a conseguir unas cualidades determinadas en la carne pero con tiempos excesivamente largos ¿vale? de consumo es una siempre intentamos hacer un guiño a la cocina industrial que todo vaya un poco pues a intentarnos procesar harinas productos que nosotros consideramos que dan problemas después una vez que tú empiezas a ostocar un producto con harina tienes una retrogradación una serie de cosas que va pasando en ese producto que cuando tú lo abres pues no es lo primero que has metido por lo tanto todo lo que utilizaremos serán sustitutivos a las harinas o los almidones puros como conocemos maíz y harina de trigo para que nos puedan en caso hilar no vamos a hacer ninguna elaboración en quinta gama pero que podamos tener oye pues mira esto lo puedo utilizar de esta manera ¿vale? para poder estocar congelar y de nuevo ¿vale? aprovechando que está aquí Juanjo y está la estación tecnológica de la carne medio vincuelo hay mucha aportación de un trabajo que hicimos de la ultracongelación ¿vale? que nos ha dado resultados muy buenos en la forma práctica entonces continuamente continuamente no pero hablaremos bastante en la forma de hoy de la ultracongelación es algo que utilizamos para abrir fibras para que el resultado una vez descongelado cuando se muestra la carne en su hilo esté mucho mejor ¿vale? lo segundo que entendemos que tiene que haber un medio ácido una elaboración ácida que vamos a utilizar vamos a hacer un escabeche y lo vamos a hacer con sonda en este caso vamos a utilizar la sonda como método de cocción ¿vale? los parámetros que tenemos los cocineros o la gente que se dedica a la hostelería tenemos todos los parámetros para que prácticamente todas las piezas de carne todas las los ingredientes las materias primas tengamos el punto de cocción perfecto ¿vale? va a ser muy condicionante muchas veces de que podamos tener esa herramienta ¿vale? obviamente una runner un horno con sonda por ejemplo este no lo tiene pues son condicionantes que hay en ocasiones que no tenemos ¿vale? vamos a hacer una cocción del mismo lomo que probaremos en el primero o en el segundo pero con la cocción muy controlada yo le voy a dar al lomo en este caso la temperatura que yo quiero para un resultado determinado si subo un grado cambiará si subo dos cambiará si subo tres fijaros de cincuenta y tres que vamos a poner aquí cincuenta y cinco sería otro resultado cincuenta y siete ya para mí sería sobre cocción si tiramos para lo bajo quitamos tres o cuatro grados estaremos todavía dentro de un estándar de jugosidad que se hace en el interior pero si tiramos para abajo será una carne lo que tenemos cruda ¿vale? o muy poquito hecha a partir de aquí a mí me gusta siempre para que las formaciones no sean sino que nos dé un poco a pensar no os fijéis o no os quedéis en la temperatura que podamos dar aquí sino que mediante la comprensión de esa técnica o esa temperatura podamos ajustarla a lo que nosotros queremos si por ejemplo tenemos un restaurante y queremos la carne que veremos en el segundo ejemplo el punto que probéis hoy y diréis bueno pues está bien pero para mí es pasado pues simplemente ya tengo que jugar con lo que os he comentado bajo dos grados y tengo la carne preparada para una precaución bajo cuatro grados y puedo tener esa carne preparada para luego terminar en parrilla ¿vale? o terminar en un punto de fuego todo esto lo iremos hablando según vayamos viendo haremos un paté que es uno de los últimos trabajos trabajos un poco en la línea de helificantes conservantes un poco el trabajo que nos permita obtener texturas nuevas y texturas sobre todo interesantes ¿vale? cosas que salen bien como he dicho al principio y cosas que no salen también yo creo que a partir de aquí que es una cocción de un paté tradicional en este caso vamos a utilizar mollejas hablaremos un poco de cómo nos trabajamos cuál es la metodología que utilizamos con todo el tema de la casquería y luego lo vamos a apoyarnos en un producto lo que haremos es un paté normal que enulsificaremos o sea lo que haremos será luego romperlo en una máquina montadora para tener un paté pero mucho más sedoso más fino ¿vale? con ingredientes sobre todo alejados siempre de lo que nos pueden dar problemas en conservación huevos ¿vale? harinas puras nos vamos a trabajar con productos de origen vegetal que nos van a dar resultados creo atractivos pero que también luego permitan congelar o estabilizar en el tiempo ¿vale? que eso es importante siempre que trabajamos indudamos que eso que tenga una estabilidad en el tiempo que se puedan congelar que después de congelar y la descongelación los resultados sigan siendo buenos si todo eso no pasa a ese filtro normalmente lo desechamos ¿vale? lo aprovechamos para alguna determinada elaboración pero lo desechamos para mostrarlo aquí ¿vale? en la segunda parte lo que haremos será ya cocciones directas y en este caso con aplicación térmica que va a ser un filete a baja temperatura ¿vale? para saber la baja temperatura muy por encima ¿vale? vamos a cocinar vamos a cocinar un córdelo dentro de su propia con leche de oveja ¿vale? para que veáis un poco el resultado una carrera con sutaque otras formas de sellados haremos una terrina de lengua ¿vale? con curry en este caso bueno siempre decir que al final los platos en este caso de lo que hacemos aquí son un poco la excusa ¿vale? realmente lo que intentamos es no vamos a emplatar aquí con flores ni nada ¿vale? si se emplastamos lo tenemos ya casi todo hecho os lo mostramos en el mejor de los casos lo podemos probar si no pasamos el plato que veáis podemos tocar las texturas ¿vale? al final se trata no de claro una terrina de lengua terrina de lengua al curry es una un poquito mejor ¿vale? el curry es un poco la excusa para hacer el plato ¿vale? hablaremos de caza cómo entendemos la caza cuáles son las precauciones que aplicamos a la caza cuáles son las cocciones secundarias hablaremos de una salmuera alcohólica para ablandar la carne realizaremos una hamburguesa de ciervo en este caso para trabajarlo con productos que de alguna forma nosotros no entendemos antihumedad porque son los productos que nos aíslan del exterior y evitamos que luego esa hamburguesa en este caso tenga pérdida de agua ¿vale? que es súper importante trabajar con esos condicionantes que nos da el tiempo ¿vale? intentar pues trabajar en ese sentido haremos una un guiso de jabalí que está simplemente para unificar ¿vale? te lo explicaremos cómo hemos cocinado el jabalí cómo lo hemos metido a las cocciones previas hemos tenido una receta de callos para rematar pues si la cosa va mal sirvo los callos y luego ya esto lo arreglamos ¿vale? es una receta de callos tradicional tradicional en este caso le hemos dado un toque picante hemos sustituido el picante normal por chipotle bueno es un chile y también tienen su historia al final cuando sirve es unos callos parece que es la elaboración pero es uno de los platos que más elaboración nos llevan a nivel técnico ¿vale? primero congelamos después descongelamos luego metemos en la osamuera hacemos una serie de cosas ¿vale? y luego durante todo el rato estaremos haciendo símiles con la carne de liria porque la primera la primera parte sobre todo es totalmente asequible a lo que es la carne de liria las pruebas que hemos hecho ¿vale? lo que sería por ejemplo aquí trabajamos un entrepuesto o lomo bajo sería totalmente aplicable a lo que sería el entrepuesto o lomo bajo en el toro de liria sí que hay que ir cerrando tiempos ¿vale? por esa menor cantidad de grasa siempre que las maduraciones sean cuatro horas en la carne de liria tendremos estandarizados por tiempos más cortos ¿vale? para que haya más jugosidad en la carne ¿vale? y en este caso hemos traído un guiso de rabo de toro ¿vale? todo va a circular muchas de las salsas que hablemos que vamos a hablar y que vais a a ver probar o leer ¿vale? ya no me han truco a decir que probemos todo van todas un poco en función a la primera parte pasame Pablo si quieres ¿vale? que es un poco lo que muchas están descritas por vosotros ¿vale? pero hay cierto sector todavía de la gastronomía que hay ciertas cosas que no comprende bien o hace mala praxis muchas veces sobre todo con el tema de la carne ¿vale? obviamente con los pescados o con otras materias primas funciona totalmente diferente ¿vale? el rigor mortis es algo que tenemos que tener presente siempre que trabajamos con carne nosotros creemos siempre que digo nosotros somos un pequeño equipo de gente yo digo nosotros pero es el equipo que desarrolla todo esto ¿vale? creemos que que la maduración o sea el rigor mortis tenemos que respetarlo 100% aunque parezca mentira todavía hay gente que esos tiempos no les estandarizan muy bien ¿vale? tener en cuenta todo ese endurecimiento de la carne natural y luego a partir de ahí siempre creemos que la maduración que es el siguiente punto es necesario prácticamente en todas las carnes ¿vale? en todas quitando alguna parte muy particular que vamos a cocinar en cocción directa quizás la maduración la quitaríamos y en particular la carne de lidia no es aconsejable los resultados que hemos obtenido a través de la maduración pensamos que es una carne que no necesita mucha maduración necesita el reposo justo ¿vale? sí que hay gente que se aventura a madurar carne de lidia y no es los resultados no son muy óptimos obtienes resultados ¿vale? ojo siempre resultados pero luego te podemos dar más o te podemos dar menos ¿vale? aquí es como en todo fijaos en la carne hay un problema siempre que nosotros servimos siempre para el 90 y 8% de la gente la pasamos cruda siempre es como nosotros entendemos la carne tiene que ser así ¿vale? entonces es algo que también jugamos con un producto que es muy complejo de llegar a todo el mundo porque cada uno tiene su propia percepción además yo se lo respeto muchísimo a la gente que le gusta un filete como una suela yo lo respeto 100% porque es su forma de alimentarse y si lo quieres así sin ningún problema pero mi visión del mismo filete fíjate entre una persona y otra es antagónico o sea él piensa que así es también la carne para mí es de otra manera ¿vale? entonces también dentro de los parámetros es lo que nosotros comprendemos por eso siempre decimos lo que nosotros entendemos de ahí a a vuestra propia percepción o la gente que está en casa hay comprensión total ¿vale? se puede llegar al mismo fin cambiando básicamente los parámetros ¿vale? maduración está muy de moda en el sector cámaras de maduración ¿vale? aconsejamos la maduración sí siempre tiene creemos que tiene que haber una maduración previa ¿vale? un rigor mortis una maduración de la carne para que cambien los organolétricamente que es lo que a nosotros nos interesa esa carne se modifique seca o húmeda ¿vale? y aquí hacemos no sé si nos vamos a meter en un jardín no lo sé ¿vale? pero bueno cuando nosotros hemos trabajado sobre la maduración la maduración húmeda nosotros no la comprendemos en sí como maduración comprendemos como un proceso que ocurre dentro de una bolsa de vacío ¿vale? diferenciamos la maduración de secos una maduración una temperatura y unos porcentajes de humedad muy controlados y la maduración en húmedo lo estamos haciendo dentro de una bolsa de vacío ¿vale? o un packaging que esté destinado para ese proceso nosotros creemos que hay un cambio por supuesto estructural de la carne pero no creemos que sea comparable a una maduración en seco ¿vale? lo que obtenemos es una carne diferente más blanda pero sí que es verdad que como te descuides un poquito lo que se produce dentro de esa propia bolsa es tan estancar que si hay algún aroma desagradable se reproduce de una manera increíble y al final esa carne también coge ese aroma ¿vale? es complicado pero eso no me voy a meter mucho realmente en esto pero sí que diferenciar porque realmente cuando tiras de información maduración siempre te sale esto maduración en seco maduración en húmedo ojo maduración en húmedo es un es un un proceso en el cual la carne cambia de estructura pero no lo podemos acercar nunca bajo nuestro punto de vista a lo que puede ser una maduración en seco que eso es totalmente diferente ahí ya buscas tú los matices la caracterización de la propia pieza mediante una determinada temperatura y una humedad ¿vale? si luego tenéis alguna pregunta sobre maduración yo creo que en esto nos vamos a quedar hasta aquí ¿vale? luego si tenéis alguna pregunta incluso cuando hagamos el café o al final me preguntáis si se os va a poder resolver ¿vale? porque sí que es maduro hemos traído algo simplemente para que lo veáis hemos madurado cordero 12 días aproximadamente ¿vale? con una temperatura humedad controlada y lo pasaremos para que lo veáis para que veáis un poco el cambio de la propia estructura de la carne ¿vale? sí que aconsejamos que se madure pero lo que hemos hecho ahí en particular es madurarlo hasta conseguir nosotros lo que queremos ¿vale? no quiere decirse que eso se parezca con la chuletilla que lo podemos poner en el restaurante recién cortado de una maduración de 2-3 días ¿vale? eso se modifica ¿qué te gusta? bien pero eso es para gusto ¿vale? volvemos un poco al principio este diálogo es muy particular ¿vale? a temperado temperatura y reposo para las carnes de cocción directa esto es primordial no vale de nada no vale absolutamente de nada comprar la mejor materia prima del mundo tener la mejor nevera del mundo todo perfecto y luego llegar y no tener tres procesos que son básicos a la hora de cocinar conscientes ¿vale? a mí hay cosas que por ejemplo un ejemplo que es muy claro o de los similes al final ayudan muchas veces a comprender las cosas cuando tú quieres hacer una paella y te gastas compras carabineros necolas o sea que te gastas un dineral compras arroz sauce pues esto sería un poco el mismo sign ¿vale? me compro un súper producto tengo la mejor calidad lo voy a buscar pero luego cuando lo voy a cocinar no tengo los parámetros necesarios en mente ¿vale? que serían a temperado temperatura y reposo son prácticamente en todas las carnes de cocción directa las que aplicamos calor directo a una fuente de calor deberíamos de tenerlo en cuenta ¿cuánto tiempo le damos de temperado? creemos que el mejor a temperado es el que se aproxima en mayor medida a la temperatura de la fuente de calor ¿vale? por lógica no puedo tener un filete a 100 grados lo voy a tener lo más templado posible siempre y cuando bacteriológicamente hablando y microbiológicamente hablando no tenga problemas ¿vale? y sean carnes que se van a utilizar en el mismo momento y se van a servir ¿vale? ¿cuánto tiempo aconsejamos una hora? lo que coge ese color rojizo ¿vale? tan característico de una carne que está oscurecida totalmente por la cámara sale fuera y se oxigena más o menos como una hora una temperatura de unos 40-45 grados ¿vale? si no tenemos esa temperatura dejarla temperatura de 30 grados 28 lo que haga una hora y media incluso dos horas ¿vale? temperatura de la cocción importantísimo dependiendo de la pieza ahí sería muy genérico voy a hablar de manera genérica porque cada pieza no tiene una temperatura pero sí que es verdad que tenemos que tener muy conscientes el punto de fuego que tenemos la temperatura que tiene y luego cómo trabajamos la carne ¿vale? dentro de ese punto de fuego voy a poner la servita que la tengo a mano ¿vale? para que veáis un poco lo que puede ser una praxis negativa a la hora de cocinar ¿vale? atempero la carne esto sería mi carne esto sería mi fuente de calor marco la carne a una temperatura idónea marco la carne a otra temperatura o sea giro la carne dentro del propio punto de calor lo voy modificando esto sería lo correcto todo lo que vuelva a ser esto y esto otra vez estamos reconstruyendo lo primero que hemos construido que es un mallar perfecto ¿vale? que es una caramelización exterior de la carne lo que hacemos con seguir teniendo esa pieza de carne en el punto de fuego es que ese agua que hemos retenido automáticamente salga de una manera mucho más evasiva ¿vale? por lo tanto fijaros que tontería que es marcar un filete en la plancha tiene su importancia ¿vale? porque podemos perder toda la calidad que estamos mirando en la trazabilidad de comprar el producto de tenerlo de tocarlo llegamos al punto de fuego y ahí estropeamos un poco la historia ¿vale? no quiere decirse que si se hace de esa manera esté mal sino que estamos intentando de alguna forma llegar a la excelencia en el sentido de cómo cocinamos ¿qué es lo que nosotros aconsejamos a la hora de temperatura? marcaje por ambas partes estamos hablando de un filete ¿vale? la forma más sencillo marcaje por ambas partes y luego terminar en un punto de fuego que no sea la plancha sea un poquito menos agresivo o sea aquí tenemos 250 grados vamos a buscar un punto de apoyo de 150-160 grados para poder terminar ¿vale? nosotros siempre cocinamos con sonda que es lo que hemos visto en el primer apartado para asegurarte de que la carne en el interior llegue a la temperatura que tú quieres no tienes que abrir el horno no tienes que estar pendiente de mover la carne y de romper las fibras sino tú sabes automáticamente por el calor que tienes exterior más el calor interno el resultado de tu carne ¿vale? ¿de qué va a variar? del individuo la pieza la raza una serie de cosas ¿vale? eso obviamente va a ir cambiando muchísimo ¿vale? los jugos proteicos es lo que hemos hablado al principio que va a ser un poco como el nexo de unión para no tenerlo que explicar después pues hacemos una pequeña introducción ¿vale? lo tengo aquí en agua con hielo para que veáis un poco el efecto realmente de de lo que buscamos con esto nosotros lo llamamos jugos proteicos porque al final tenemos que ir poniendo en nombre las elaboraciones que hacemos porque jugos que tienen mucha gelatina bueno, jugos proteicos al final esto es un trabajo que hicimos hace ya bastante tiempo esto es un jugo de carne una extracción de 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 partes de en este caso de utilizamos ternera también utilizamos algo de 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 huesos de cerdo partes que sean neutras de sabor ¿vale? porque esto va a ser como estándar para utilizar en diferentes elaboraciones ¿vale? cuando vamos cuando vais a los restaurantes nos sirven salsas de acompañamiento ¿vale? que es muy parecido a esto que al final es un extracto un jugo pero que va a acompañar todo porque esto es lo que nos va a dar sabor a una carne hecha por ejemplo en la plancha ¿vale? entonces es importante saber cómo hacemos o cómo estructuramos esto ¿vale? esto es una un extracto de de huesos de de ternera y de cerdo lo podríamos hacer de cordero lo podemos hacer con huesos que no sobren de un de una riñonada de carne de liria lo podemos hacer lo que queramos simplemente lo que tenemos que hacer son verduras huesos tostados en el horno a cocer y a reducir lo que buscamos muchas veces por reducción cocer 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 durante muchísimo tiempo lo que hemos hecho nosotros es añadírselo ya desde el principio ¿vale? lo que le hemos añadido es gelatina gelatina normal en hojas que al final es es colágeno de cerdo en el 99% esa proteína se la añadimos ya desde el principio esa cantidad de gelatina ¿vale? por eso tenemos este jugo que es super gelatino realmente ahora está muy frío ¿vale? por eso no me pasó para que lo veáis pero lo voy a dejar aquí y luego os acercáis si queréis y lo veis ¿vale? es pura gelatina una temperatura de cámara unos 4 o 5 grados es pura gelatina esto lo que se va a convertir luego es en salsas que no tengo que espesar con harina que van a espesar por sí mismas ¿vale? esto todo tiene un sentido o sea no lo hacemos porque sea así es un bloque sino que esto luego se representa en una caramelización mucho más rápida si tengo esto y un filete tengo la unión perfecta tengo un fondo que no tengo que añadir la harina el filete lo marco lo retiro en la propia sartén caliento esto lo entibio ¿vale? porque prácticamente ya se espesa con la propia reducción que tenga una salsa mucho más rica en sabor sobre todo ¿vale? a la hora de estocarlo y congelarlo mantenerlo en la nevera alargas mucho más la vida útil ¿vale? os cuento todo esto porque aparecerá está incluido en el jugo del nago de toro está en los callos todo lo hacemos de la misma manera estandarizamos ya para poder tener sobre todo elaboraciones que en la nevera estén mucho más estables todo lo que sea gelatina automáticamente a isla del exterior ¿vale? lo tenemos durante mucho más tiempo a temperatura de 4 o 5 grados y luego en una congelación se comporta súper bien ¿vale? porque al final son salsas que vamos a hervir o sea no necesito que se descompongan y se cristalicen cuando yo lo saco del congelador lo voy a llevar a una sartén y lo voy a hervir ¿vale? lo voy a dejar aquí todas las elaboraciones que vamos haciendo lo que probamos lo que no lo voy a dejando ahí ¿vale? por si luego queréis levantaros tocarlo se trata de tocar de ver ¿vale? le echéis una fotín ¿vale? este es un fondo que hemos hecho básico no está ni saborizado ni tiene sal ni nada ¿vale? es un fondo súper súper básico luego si no le diera tiempo lo que hago es calentarlo y que lo probéis ¿vale? simplemente que veáis un poco el efecto es importante que lo unamos a la carne es algo que utilizamos siempre con todos los restos de la carne y va asociado exactamente en todas las elaboraciones que hagamos ¿vale? en las que queramos sabor nos vamos a ir con la primera ¿vale? con la primera de las elaboraciones este es un lomo del lomo bajo ¿vale? la parte la parte intermedia casi llegando un poco a la parte final y lo que hemos hecho es curarlo en sal aquí lo que hacemos es una aplicación sal podemos echarle directamente una cantidad de sal que sería una marinada en seco en este caso hemos optado por productos que nos hagan el mismo efecto que la sal así que tendremos posiblemente que aletargar el tiempo y aparte nos aporten sabores independientes totalmente diferenciados de la sal ¿vale? si digo algún producto y no lo entendéis me hacéis así y os lo explico lo que es ¿vale? porque doy por sentado muchas cosas pero luego no ocurre ¿vale? esto es pasta de miso es una pasta de soja fermentada ¿vale? entonces como tiene un potencial saliendo muy alto tiene matices que son interesantes no sé si la conocéis sabéis es muy típica en la cocina japonesa con esto se hace la sopa miso una sopa súper tradicional agua vegetales y lleva esta pasta lo que hacemos es curar muchas carnes dentro de esta propia pasta ¿vale? la mejor manera de que lo entendáis es probando esto sí que lo vamos a probar ¿vale? lo que voy a hacer es sacarlo de la bolsa esto es la pieza limpia totalmente hemos quitado la parte de la grasa la grasa de cobertura de la parte de abajo del entrecord y le hemos puesto la pasta encima envasado al vacío porque es más fácil de transportar porque para nosotros es la mejor forma de compactar ¿vale? luego hablaremos también de compactación es meter un producto con otro y que haga ese efecto de marinado de maceración ¿vale? y lleva 70 horas esto tiene una curación de 70 horas sobre lo que probéis ahora que menos os gusta o no os gusta ¿vale? nos tiene que gustar todo pero sobre esa textura que veis ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo del principio vale me gusta mucho pero está seca quito horas ya está quiero conseguir una mojama a partir de esto mismo en vez de 70 horas vamos a subirle 5 o 6 días ¿vale? cuando es el condicionante visual de que esto ha llegado a su fin de que lo que está aquí está muy duro y está ya super procesado cuando tenemos agua residual en la bolsa ¿vale? que no es el caso que aquí en este caso se emulsiona se junta con la propia ne ¿vale? lo voy a abrir le voy a limpiar la capa obviamente que está pegada porque es un sabor muy fuerte voy a partir unos taquitos y lo probáis ¿vale? lo voy a poner en un plato os voy a repartir una cucharita tenemos más ¿vale? pero intentad guardarla para para lo que de la casa ¿por qué es una? no os quedéis con ninguna duda ¿vale? de cualquier porque a la gente que está en casa también le viene super bien de hecho en las formaciones hay gente que está deseando que alguien pregunta algo porque le da vergüenza y cuando alguien lo pregunta pues lo ve fenomenal ¿alguien se puede hacer una relación con el sal? ¿y otro es muy bien de sal o de agua inovitable de ¿verdad? no vale lo hacemos de una forma un poco práctica realmente lo que hacemos es si es sal solo si es una cantidad de sal la humedecemos un poquito para que haga un poquito de pasta ¿vale? y cubrimos o sea no necesitamos una no necesitamos sí que te podría dar que no lo tengo aquí es una vez cubierto de una manera estándar cuánto tiempo o sea los resultados que voy obteniendo según va pasando el tiempo ¿vale? en dos horas que obtengo en tres horas que obtengo para furaciones lo que yo entiendo como furaciones que puedas tomar un producto como si fuera lo más parecido un embutido tenemos que hablar mínimo de ocho o seis o ocho horas ¿vale? cubierto de sal ¿vale? a partir de ahí sí que es verdad que luego la altura el volumen pero intentamos que siempre sean piezas estándar estándar ¿vale? piezas así no hacemos lo podrías llegar a hacer pero al final el proceso es larguísimo no les interesaría hacer otro tipo de ecuación casi seguro ¿vale? perdona cuando haces sacne a la plaza o a la plancha cada uno dice que pone la sal antes o después y yo he visto opiniones para todo el grupo ¿qué recomiendas? antes de la postra después mi opinión es que se mi opinión esta es mi personal ya no es nuestra esta es mi personal creo que se le ha dado un bombo a la sal y se han creado mitos bueno la gastronomía estaba hecha a base de mitos también o sea el que te echa la sal por encima todo este tema de cosas en cuanto a la sal nosotros observamos que a partir de los 20 30 minutos hay una transformación en la carne una transformación la hay desde el primer momento pero hay una transformación lo suficientemente importante para no aletargarlo más ¿vale? porque si retiras la sal lo que hay es una curación unos puntos de poción en la propia carne nosotros aconsejamos siempre echar la sal fina justo antes de cocinar por las dos caras ¿vale? escucharéis procesos de es todo respetable ¿vale? porque al final se trata de echar sal en una carne no pasa nada ¿vale? pero echar primero en un lado luego en un costo y luego cuando le doy la vuelta lo echo encima de la sartén es un poco o sea no le encuentro el sentido final a todo eso ¿vale? sal fina ¿por qué? porque la sal gorda al final lo que te hace es encostrar la propia sal la sal gorda es mucho más difícil de deshacer tú lo que intentas es que con el punto de calor y la humedad de la carne esa sal fina en el tiempo que lo tienes ya un poco se deshaga la sal gorda tarda mucho más en descomponerse y lo que sueles llevar normalmente al plato es un trozo de entrecot o de filete con cristales de sal eso para mí es desagradable que luego hay gente que le gusta mucho por ejemplo utilizar sal mandor y es respetable después si quieres ¿vale? sal y automáticamente al fuego ¿vale? si tienes una preparación grande salas y tienes ese tiempo no lo alargues mucho tienes ese tiempo de unos 20 máximo 30 minutos para poder cocinar y ya está ¿vale? luego el tema de la sal la cantidad de sal que te guste gorda y tal en asadores la echan al final si os gusta pues perfecto ¿vale? pero creo que la mejor forma estándar sería trabajar así ¿vale? vamos a cortar la carne vamos a cortar de la parte central con unas pequeñas laminitas ¿vale? vamos a intentar quitarnos el color ha cambiado totalmente es un color súper oscuro ¿vale? aquí no busquemos oxigenación que vamos a oxigenar muy poquito ya ¿vale? la carne está bastante bastante cocinada esta para nosotros sería para cortar muy finito no tenemos la corta fiambres pero cortar muy fino en una corta fiambres y servirlo como si fuera un embutido exactamente igual ¿vale? obviamente en este caso con el matiz que tiene del sabor que le hemos aportado ¿recomendrías congenar la carne aunque se consumirla así cruda o macerada o no? para cualquier elaboración que no sea cruda o macerada sí aconsejamos por estocaje porque realmente con las nuevas técnicas de congelación realmente quedó más o menos demostrado que no tienes notas diferencias mínimas ¿vale? entonces el estocaje es súper importante hacer una buena ultracongelación una buena congelación ¿vale? no voy a hablar porque de esto sabe un muchísimo mejor ellos que nosotros pero hacer una ultracongelación muy rápida estocar y luego hacer una descongelación cámara ya está perfecto ¿vale? funcionaría fenomenal para de hecho para productos que vamos a utilizar luego sí o sí pasan por ultracongelación ¿vale? voy a cortar unos trocitos es lo más parecido puede ser a una cefina ¿vale? sí como una cefina en este caso el miso arrastra sabores como torrefactos ¿vale? os va a recordar un poquito así a sabores fuertes si os tira un poquito de más de sal es porque no hemos limpiado por tiempo ¿vale? podemos estar aquí minuciosamente el exterior ¿vale? que lo suyo sería con un paño bien quitar toda la parte de miso ¿vale? y de hecho si tenéis luego curiosidad por saber lo que es el miso la bolsa la tengo ahí ¿vale? si os queréis acercar a por la pasta esta pasta se encuentra en diferentes formatos hay un formato que es un poquito más es una pasta más blanca tiene menos contenido en sal y no hace el mismo efecto ¿vale? para este efecto para curar las carnes la que esté tostada ¿vale? es una pasta de soja fermentada pero tostada y la tenéis en diferentes gradaciones ya cuando os metéis un poquito en el mundo asiático de productos vais a encontrar algunas hasta muy oscurecidas con un sabor torrefacto un poco más más prominente ¿vale? bueno no sé si llega vale si os falta luego os corto un poquito y os voy a dejar justo al lado del plato cogéis un trocito y justo al lado del plato un poco el corte de la carne para que lo veáis ¿vale? este es el que podéis tocar un poco si queréis ¿vale? de la textura voy a intentar quitar la parte exterior para que no os manchéis la parte de aquí ¿vale? pues coges un cacito y lo vas a ir ¿vale? esto lo podríamos sustituir por cualquier producto que tenga ese alto contenido de salino ¿vale? sal directa sal aromatizada roja cualquier producto que tenga un contenido en el con sal si no se asemeja en el contenido que tiene el miso que es muy alto lo que podemos hacer es darle más tiempo básicamente al final tendríamos la misma construcción ¿estamos al lado? cuanto menor sea la altura de la pieza obviamente antes de llegar a sal más conseguimos la desecación ¿vale? es una pasta que utilizamos para curar pescado para curar carnes y ahora estamos haciendo todas las curaciones que hacemos con cordero lechal le metemos en el miso ¿vale? aparte que hace un trabajo de ablandamiento de pérdida de agua todo eso que al final se traduce en una textura interesante ¿vale? que sería lo más parecido a un embutido ¿vale? entiendo que esta carne macerada con un miso es previamente madurada esto tiene la carne que nosotros consumimos tiene un estocaje en nevera de 20-25 días no tiene una maduración a mayores nosotros esos 20 días los entendemos dentro de lo que tiene que ser una carne en condiciones sí no hacer en cámara pero bueno para que llegue en un estadio perfecto luego a partir de ahí ya si tiene las condiciones para poder madurar a partir de ahí es cuando le das tú tu propio carácter un poco a lo que quieres conseguir ¿vale? a través del tiempo si para alguna cosa en particular necesitamos carne madurada tenemos a alguien que no es la madura casi a la carne o sea tú eliges un poco el estadio de maduración ¿vale? vale ¿qué tal? ¿bien? bien es una muy buena forma de mantener la carne estable aislada muy fácilmente congelable estocable después ¿vale? si te permite hacer fijaros en el mundo que se abre o sea hemos traído pasta de miso pero productos con ese contenido salino que puedas conseguir lo mismo hay miles eso al final le da carácter o sea lo que estás buscando es que le da pasta de miso está bien pero en ciertos momentos querrás otro sabor otro sabor al final del producto es simplemente intercambiar la sal y ahí jugar con los tiempos ¿vale? medio ácido aquí el medio ácido que es en este caso el escabeche aquí lo que hemos hecho es un escabeche para meter una dinámica un poquito más moderna porque todo está muy basado en la tradición hemos hecho un escabeche con hojas de no sé si conocéis la hoja de cardamomo el árbol del cardamomo la hoja ¿vale? que es muy aromática tiene hoja de lima kefir verduras y un poquito de galanga que es de la familia del jengibre ¿vale? pero es más aromático es más más perfume que sabor el jengibre es caña aquí es perfume ¿vale? entonces vais a notar matices cuando lo probéis diferentes aquí vamos a meter vamos a aprovechar a hacer dos cosas una el servir la carne a mi mente metiendo un medio ácido cocinado a una temperatura que ahí ya sí que he buscado yo directamente la temperatura esto lo que hemos hecho es meternos en el horno 53 grados el horno toca y automáticamente cuando se ha enfriado lo hemos metido en el escabeche para reposar o sea el sabor del ácido que va trabajando es después yo a la cocción ya se le ha herado ¿vale? ¿es la idónea? no lo sé para mí sí ahora abrimos y dices oye a mí me gusta un poquito más cruda este tipo de carne me gusta un poquito más pasada es simplemente volver otra vez al principio graduación individual ¿vale? que cada uno se haga su propia historia primero cocinamos luego dejamos enfriar ¿vale? cuando la carne está fría y el escabeche está frío importante juntamos los dos y le damos maceración en una bolsa de vacío ¿vale? se puede hacer nosotros utilizamos siempre vacío pero se puede hacer perfectamente en un plástico en un tapete ¿vale? sí que tienes que asegurarte de que te cubre bien para que haga el mismo efecto que hace una bolsa de vacío que está totalmente en contacto con el agua de custodia ¿vale? bueno esta es la pieza esto por ejemplo para carne de libra es fabuloso ¿vale? rebajas un poco esa tonalidad que es también un pequeño mito el tema de carne excesivamente fuerte tiene un sabor diferencial pero es una carne que me fascina el sabor ¿vale? es totalmente diferente pero para mí mejor ¿vale? a mí las carnes que tienen sabor son las que a mí me gustan entonces aquí iríamos a hacer exactamente lo mismo perdemos un poquito ese matiz a lo mejor de bravío lo que tenemos como bravío ¿vale? que es un poco el sabor un poquito más fuerte y queda fenomenal la textura exactamente la misma el tiempo aquí es un poquito menos ¿vale? aquí lo hemos tenido dos días lleva un día en el ácido y en graduación del horno un poquito menos ¿vale? siempre que comparemos con lo que estamos trabajando aquí que es una ternera normal vamos a trabajar siempre un poquito menos de curación y un poquito menos de graduación para poder conseguir los mismos resultados a nivel de jugosiva ¿vale? esto lo que vamos a hacer es triturarlo y aprovechando que tenemos esta mezcla aquí vamos a quitar un poco lo que son las hojas que no se van a triturar bien la hoja de cardamomo la hoja de limán que tiene para todo esto y lo vamos a triturar ¿vale? para que un escabeche que hacemos de manera tradicional sabemos que es una parte de aceite y una parte de ácido en este caso de agua quede estable y nos vamos a ayudar de un producto que lo que va a hacer es atrapar el vinagre para que lo entendamos la parte líquida y nos va a ayudar luego a emulsionar ¿vale? que es la goma coña echamos una cucharadita luego si tenéis alguna curiosidad un poquito más profunda sobre estos productos los tocamos muy por encima porque si no se nos va el tiempo ¿vale? esto es un hidrocazador esto lo que hace es asociarse a la parte de agua de la mezcla en este caso atrapa el vinagre y le hace más emulsivo para que luego la mezcla en vez de tener un escabeche disociado este sea una crema de escabeche ¿vale? vamos a utilizar se utiliza de una manera muy sencilla se dispersa es muy soluble para esta cantidad añadiríamos aproximadamente un grano y medio que es más o menos más o menos lo que acabamos de echar y con una cuchara lo que hacemos es disolverlo junto a la mezcla y ahora lo vamos a hacer triturarlo lo metemos en un vasito con la turmix le damos por ya empieza a expresar un poquito ya en el momento que lo he echado ya empieza a hacer un poquito más de cuerpo la mezcla con esto es suficiente ya tenemos ahí el resto con la hoja ¿vale? normalmente si no hacemos si no le añadimos en este caso este producto lo que va a pasar es que visualmente cuando le añadimos la turmix está como unificado pero con el paso del tiempo se disociará totalmente ¿vale? ¿cuánto tiempo trituramos esto? si lo hiciéramos bien cinco minutos en termomix a tope ¿vale? para que quede muy difícil hay que dar unos segundos para básicamente aquí me interesa que probéis el escabecho obviamente pero la carga entonces ya está hasta aquí lo vamos a triturar no vamos a dar más caña vamos a cortar una mina fina con un platito le ponemos el escabecho un poquito por encima para que veáis el acompañamiento y lo probáis si os dais cuenta esto es otra historia totalmente diferente ¿vale? yo aquí he calculado la temperatura exterior y la temperatura interior para tener este resultado ¿vale? si quiero más tengo dos opciones subo la temperatura exterior que es la del horno ¿vale? aquí dos parámetros principales la sonda que entra en el interior y la temperatura exterior si la temperatura exterior es muy alta el calor residual cuando ha terminado la cocción va a hacer que luego se pase demasiado nosotros aconsejamos siempre en carnes entre 120 y 140 máximo en el horno ¿vale? gente que hace esto a 200 y ¿qué ocurre? te pita a 53 pero el calor que acumula la pieza del horno va a hacer que luego con el paso del tiempo esto en vez de estar así esté mucho más cocinado por aquí por la parte superficial ¿vale? entonces 120 y 140 es una temperatura de respeto para que te quede como tú quieres ¿vale? que esta parte no me gusta que yo esto mira yo donde lo cocino o donde lo como no me gusta así subo la graduación aquí 53 me iría 55 en 55 ya tendríamos un pequeño círculo nada más o sea el resto estaría cocinado pero me quedaría muy justito aquí ¿vale? en 56 57 sería cocción completa pero todavía muy jugosa acercándonos a los 60 ya sería sobrecocción que parece que en 5 grados o 6 hay muy poquita diferencia sería ya carne más astillada ojo no quiere decirse que se sobrecueza lo que entendemos como un zapato ¿vale? pero ya habría sobrecocción aquí ¿vale? ¿qué aconsejamos nosotros en este tipo de elaboraciones? cuando hay un medio ácido yo lo corto aquí para que lo veáis hoy si lo traigo ya cortado y metido en el escabeche no percibís esto ¿vale? es cortarlo muy fino e introducirlo en el escabeche para que cure lo justo para que tome esta tonalidad de carne al punto se torne blanca ¿vale? no tengamos esta apreciación de carne cruda en el interior ¿vale? vamos a quitar la parte de así que aquí os aconsejaría que os fijaréis un poco en la textura que tiene la carne ¿vale? nosotros nos fijamos mucho en cuando hacemos cocciones si hay aperturas en la apertura la fragilidad aquí en la carne ¿vale? estos son condicionantes para nosotros súper importantes ver un poco el corte estirar la carne si ha habido aperturas si ha perdido agua toda esa serie de cosas ¿vale? vamos a cortar unas laminitas como hemos hecho antes la jugosidad ya simplemente al corte ya la textura en este caso esta carne estuvo congelada ¿vale? ¿habría cambio? sí si no os lo digo a lo mejor no pero si intencionadamente la congelo o no la congelo yo noto los cambios bastante visibles ¿vale? sobre todo en textura afectura de la carne y jugosidad ¿vale? un trocito que no hemos hecho antes aquí tenemos un poquito más de infiltración de grasa y nos estamos acercando más a la parte a la parte final del entrecot donde existen esas uniones musculares son un poquito difíciles para la hora de cocinar ¿vale? algunos tocarán a lo mejor una parte un poquito más dura y ya no es grasa ya son los ligamentos ¿vale? esto con tenerlo media hora cubierto con el escabeche ya cambiaría totalmente el color y fijamos la textura y luego le damos una cocción secundaria y cambiaría totalmente el color también y también lo pasamos ahí para luego si queréis lo vamos a juntar todo vamos a poner todo aquí esta bandeja junto con otro vamos a poner un plato ponemos el escabeche lo probamos si viste que al final se utiliza un plato un poco más amplio para trabajar mejor luego en la segunda parte comeremos menos no sé si hay que aprovechar ahora a ver la primera que vamos mejor de tiempo porque luego empieza a apurar el reloj y ya enseñamos bolsas ya luego al final ¿vale? en la primera sí porque sí que además me interesa a nivel de textura porque lo asociamos un poco menos es menos visible luego ya cocinos a baja temperatura y demás ya en casi todos los restaurantes se ve bien y aquí vemos un poco lo que es la diferenciación en graduación en el interior realmente ahora yo a los chicos se lo digo muchas veces tenemos todo a mano o sea tenemos realmente todos los parámetros necesarios para cocinar casi perfecto lo tenemos todo temperaturas tiempos pesos hornos herramientas simplemente es conocerlas y luego aplicarlas cada una de su manera de su manera personal echamos el escabeche un poquito por encima no está ni probado de sal como es muy fuerte de sabor un poquito de pimienta así que le vamos a poner vale pues hacemos lo mismo probamos un cachito y lo pasamos y se entiende que si esto es lo que si dejas tiempo se queda blanco ¿no? totalmente sí totalmente la verdad que por la pieza que es por el gramaje que tiene el que la pieza en sí en total se curaran en el escabeche es prácticamente imposible sería cortada ¿vale? sería cortada en filamentos más finos y luego ya así curado incluso no sé si conocéis un poco las capacidades que tiene una máquina de vacío el propio vacío independientemente de cocinar tiene una capacidad de compactación esto metido en láminas muy finas en una envasadora con el líquido en dos ciclos de vacío ya te cambia el color totalmente o sea no haría falta ya ni tenerlo mucho más tiempo macerando espero que el escabeche no se coma demasiado la carne la textura sobre todo ¿vale? ¿vale? ¿está bien? con las pruebas puestas junto de sal y nada vale un poco hasta aquí ¿la textura? ¿qué tal? ¿bien? ¿y el tiempo cuánto grado te había hecho con el escabeche la carne en la piel? la pieza está hecha en el escabeche ha estado diez y medio apresonadamente ¿vale? poquito sí que se nota que hay más cocción pero al ser una pieza muy gorda de gramaje de peso es difícil que llegue al interior ¿vale? entonces ahí lo podríamos tener mucho más tiempo sí que notaríamos que la parte exterior se cocinaría pero el interior seguiríamos teniendo la misma coloración ¿vale? lo suyo es cortarlo intencionadamente y curarlo ya directamente ¿vale? bueno y rematamos y rematamos esta primera parte antes de tomar hacer el panoncillo ¿vale? con el paté este voy a dar la receta para que la gente que esté en casa la tenga y el que quiera aquí que la punten ¿vale? voy a dar la receta sí, déjala aquí aquí lo que hemos hecho es básicamente partir de un paté de un paté de un libro del 1800 rozando el 1900 ¿vale? o sea súper antiguo un paté de estos que ya no se hacen y modificar de nuestra manera ¿vale? lo que hemos hecho es añadirle los ingredientes o los elementos que nosotros creemos que sean necesarios para actualizarlo para que sea un paté que pueda estar ahora perfectamente congelable y le hemos añadido la goma tara que hablaremos un poco ahora de ella que es un producto que estamos haciendo diferentes trabajos con él para hacer esta parte de emulsificación ¿vale? lo vais a notar cuando os lo pase a probar pero realmente lo que nos llama la atención es hacer un paté sin porcentajes grasos muy alto con muchísima jugosidad ¿vale? sí que tengo la ventaja de que trabajo con el coa el coa es muy emulsivo ¿vale? pero tengo un paté muy jugoso esto es lo que queremos conseguir ¿vale? esta jugosidad que al final en los patés normalmente lo que usamos es un paté es como más duro ¿vale? que sea lo más liviano posible sí que lleva trabajo pero bueno creemos que es de las cosas que me hace la pena trabajar ¿vale? pues doy la receta para la gente de casi y para vosotros ¿vale? aquí lo que hemos utilizado es 900 gramos de mollejas ¿vale? el proceso al cual hemos sometido la molleja luego haremos un un remember ¿vale? os digo porque cuando hablemos de la casquería lo vamos a estandarizar ¿vale? haremos la metodología de casquería que vamos a hacer después ¿vale? vamos a utilizar 30 gramos de panceta ahumada 2 huevos 6 gramos de almidón de patata 40 gramos de oporto blanco que puede ser sustituido por cualquier licor que os guste ¿vale? cuanto más oscuro el resultado va a ser si lo utilicéis un Pedro Jiménez va a ser un poquito más oscuro pero podéis utilizar cualquier licor básicamente en la cocción se pierde todo el alcohol ¿vale? que vais a ver la cocción ahora o sea lo podéis utilizar en los oportos un poquito más fuertes lo podéis utilizar igual ¿vale? 36 gramos de sal 4 gramos de pimienta de sechuan pero bueno que eso es una pimienta muy característica pimienta negra ¿vale? si no nos liamos la pimienta de sechuan tiene un poco matices más herbales 6 gramos de goma tara 1 gramo de nuez moscada y 200 gramos de foie gras desvenado ¿vale? foie gras pertenece a la carne pero no vamos a a entrar mucho en el tema si tenéis alguna duda os lo digo igual ¿vale? os acercáis después cualquier tema del trabajo del foie gras ¿vale? porque al final aquí ya el foie gras lo hemos desvenado hemos trabajado pues si tenéis alguna duda luego os la pues lo os intento aconsejar ¿vale? lo que vamos a hacer es hacer una mezcla con todo pasado por la picadora ¿vale? aquí tenemos una picadora normal ¿vale? es una picadora de carne que lo hago en una hamburguesa lo pasamos todo por ahí por la picadora si no a cuchillo ¿vale? se puede hacer de cualquier manera básicamente lo que va a ir variando es el gramaje final del pastel ¿vale? en este caso toda la picadora y lo dejamos macerar como un día aproximadamente todo junto ¿vale? el alcohol junto con el foie hacemos una mezcla cuando tenemos esa mezcla hecha lo que hacemos es hacer un rollito o meter una terrina de molde y lo vamos a cocinar con sonda a 76 grados en el corazón ¿vale? yo pongo esa mezcla o bien en papel film con una flanera para hacer moldes de pastelería metemos la mezcla meto la sonda cuando llegue a 76 el paté ya lo tengo que no tengo sonda que no tengo moldes pues meto la mezcla a 150 grados 20 minutos y estaría ¿vale? al final nos tenemos que adecuar tenemos las salidas ya directamente para el que pregunta que no tiene sonda tal, ya os lo digo ya directamente que no tiene sonda es verdad que no se puede todos los hornos que no están equipados con sonda y si no tienes sonda es difícil de acercarse ¿vale? son 150 grados 20 minutos y luego dejarlo en fría ¿vale? lo que obtenemos a partir de esos de esos 76 en sonda o 150 20 minutos es un paté lo que entendemos como un paté ¿vale? o sea lo cortamos se puede cortar bien eso sería la primera elaboración a partir de ahí lo que hemos hecho es ponerlo en una montadora con varillas o con gancho en este caso que rompa la forma ¿vale? y ahí vamos añadiendo poquito a poco la goma tara que es una leguminosa la goma tara lo que tiene es primero el efecto que tiene el primer efecto es espesante totalmente o sea vas a notar que la mezcla espesa o sea si tiene un volumen X se contrae ¿vale? y a partir de ahí en el momento que tú aplicas más fricción lo que va haciendo es montando o sea haces como una especie de mousse ¿vale? tiene una capacidad muy diferenciada del resto de ingredientes que utilizamos primero espesa y con fricción hace una mousse ¿vale? incluso agua y humatara por fricción lo primero que haces espesar pero luego en el paso del tiempo vas a notar la globulización el aire retenido en el interior es una pasada luego cuando se estandariza es como si fuera una mousse básicamente por fricción ¿vale? entonces nos hemos aprovechado de esa capacidad de esa capacidad que tiene para partir de un pastel hacer una textura muy cremosa ¿vale? lo voy a poner primero en un bol y lo voy a distribuir si quieres Pablo le echas una vainilla y le pones no sé cuántos son 4, 6, 8, 10, 12 13 bolecitos aquí sí, de estos son chiquititos una pregunta ¿de qué mollegas son? son de lechada en este caso ¿vale? sí, sí puedes utilizar para lo que son patés pudins todo lo que son elaboraciones que nosotros denominamos a partir del mix puedes sustituir por molleja de ternegas por ejemplo si te gustas el mal al final lo que tienes que buscar es el producto la cocción primera la primera cocción que necesita ese producto triturarlo toda la vez ya está ¿vale? ¿va a haber cambios texturales? sí pero este tipo de elaboraciones a unas temperaturas muy altas en el interior vas a notar muy poquitas muy poquitos condicionantes que te cambien ¿vale? porque tienes el huevo que te va a coagular al final a lo mejor notas un poquito más de dureza en la de ternera casi con seguridad pero te va a valer perfectamente ¿vale? al final lo que buscamos es una textura súper cremosa ¿vale? esta cremosidad nos lo ha dado todo lo que tiene el pastel más luego ese montaje que hemos hecho en que lo puede sí el hígado desvenado sí el hígado desvenado tengo lo puede sustituir sin ningún problema ¿qué pasa? que el hígado de pato en este caso es mucho más emulsivo que cualquier otro hígado ¿vale? de hecho hemos hecho algunos con mollejas en vez de foie hemos echado hígado de ternera para darle un poquito más de fuerza ha quedado bien pero no ha quedado con tanto aire ¿qué ocurre? que al final la goma tara por fricción consigues prácticamente lo mismo o sea podría sustituir el foie aquí también es saborizante ¿vale? puedes sustituir el foie y obtener algo muy similar a esto ¿vale? lo primero que voy a hacer es ponerle la forma con una cuchara ¿vale? para que veáis un poco y lo podamos distribuir mejor y os voy a dar un cachito y vamos a poner un colín para que acompañéis ¿vale? un colín ¿no? ¿no? un copax ¿vale? os voy a poner un pedacito probáis lo que queráis ¿vale? ¿de qué me quedaría yo en esta elaboración en particular? porque nosotros al final sacamos punta de todo bueno pues el color es espectacular es una elaboración que se mantiene durante muchísimo tiempo estable a la oxidación ¿vale? por la goma tara que es una aguminosa que hace una pequeña capa exterior ¿vale? es como un gel protector para la luz y la textura ¿vale? yo si lo probase y no lo hubiera hecho diría ¿cómo han hecho esto? ¿vale? son de las cosas un poco y dirán ¿cómo han hecho esto? entonces ahí ya que te da un poco que pensar ¿vale? para texturas bastante especial luego ya al final si os gusta o no ¿vale? al final también las mollejas es un sabor particular ¿vale? luego os digo cómo las hemos trabajado vale pues si quieres poner un colín Pablo ya lo hemos pasado no ¿sí? sí sí casi ¿vale? me ayuda la palabra a pasarlo Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La textura, ¿verdad? La textura es espectacular. Además, es un producto que puedes meter en manga para buscar todas las facilidades posibles, todas las vertientes. Hay gente que trabaja en un restaurante o lo hará para meter perfectamente en manga, tirar, ¿vale? Y luego se mantiene súper bien. Si eso lo dejamos hasta mañana, de manera intencionada, para ver el cambio, prácticamente no va a perder color. Y el jugador es un ingrediente que es muy oxidativo. Al momento que lo tienes fuera de la nevera, como no sea de muy buena calidad, haya estado congelado y demás, enseguida se empardea, ¿vale? Y en este caso puede estar bastante tiempo que se mantiene súper estable. Bueno, pues hacemos el panocito, si queréis, 10 minutos, ¿vale? Voy preparando yo para la segunda parte y seguimos, ¿vale? Bueno, venga, 10 minutitos, ¿vale? Bueno, venga, 10 minutos, 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 ¿vale? Bueno, sir. Gracias. 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 Aleluya. Y si de aquí. Incluso con lo que vamos a ver ahora que es una forma se pueden hacer de hasta de vegetales sin que pierdan agua y nada. A ver, puedes meter cualquier producto cárnico de a nivel de grasa que te aporte pero tienes el problema cuando por ejemplo metes hongos, boletos, productos acuosos y aquí lo puedes incorporar. Puedes hacer la misma hamburguesa con productos acuosos y no lo puedes tener. Tú solo tienes hecho hace mil años, ¿no? No quiero decir mil años, no. Tú vienes a la salsa ya parada. Aquí te viene todo ya. Todo es como la tele aquí. Solo lo de abrir y calentar. Sí, porque si no al final, si te pones a cocinar en sí, estos procesos no hacemos nada. Solo me veis aquí, sonreír y mover la beja. Tiene que venir todo hecho ya y calentar. Nada más rectificado de salsa, acaso un pasito para calentar y tal. ¿Es normal como la de las hojas? Sí. Yo nunca la uso. Sí, pero es el mismo producto, pero más fácil y útil. Luego, si no lo tocamos, me lo recuerdas que os lo comento, pues no sé si llegaremos a hacerlo o lo explicarán mejor de todo lo que nos queda, porque un poco ya hay por prioridad. Gracias. 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 Esa palabra exacta. Reparten algo. Gracias. 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 ¿Vale? Es sencillo. Yo he cocinado la lengua, ya la tengo cocida, la retiro, la limpio bien y cuando todavía está en una temperatura templada, no está fría, ¿vale? Lo que hago es meter trozos de lengua no muy grandes, ¿vale? Trozos aproximadamente así, con el jugo de la cocción, ¿vale? Lo que hace la lengua, por la porosidad que tiene dentro de... es captar parte del agua, ¿vale? Y automáticamente lo metemos en agua, el agua con hielo o un abatidor de temperatura. ¿Qué conseguimos con eso? Que la lengua, su vida útil, retenga agua gelificada de la cocción, ¿vale? Lo que hemos hecho es, decíamos, siempre referimos al vacío, porque el vacío es muy bueno para conservar, pero es muy bueno para hacer todo este tipo de elaboraciones, de impregnaciones, ¿vale? De tener dos productos que se parasiten en que sí. Al final uno sepa el otro, que haya intercambio de agua, ¿vale? En este caso vamos a aprovechar la porosidad que tiene la lengua, pero es muy particular la lengua. No podríamos hacerlo con un producto que no sea poroso en el interior, ¿vale? Va a hacer que por ese efecto de la máquina del vacío, absorba el líquido exterior, ¿vale? El líquido de custodia. ¿Cuántas veces hacemos eso? Tres ciclos. ¿Vale? Importante, porque sí que hay diferencias. O sea, cogemos la misma bolsa de vacío, ¿vale? Si no lo entiendes, me decís, ¿vale? Que lo repito. Cogemos la misma bolsa de vacío, metemos agua de cocción, la lengua, y hacemos un primer ciclo. Un vacío total. Rompemos la misma bolsa y la volvemos a aprovechar otra vez. Y hacemos el segundo ciclo. Rompemos y hacemos el tercer ciclo, ¿vale? Ahí es cuando notamos verdaderamente que lo que ha abierto el vacío hace una apertura de poros por expansión, automáticamente absorbe. Si lo hacemos tres veces, es cuando creemos que absorbe la cantidad suficiente. Por lo tanto, tienes un producto que en este caso tiene absorbido el agua de la cocción. Nos podría dar muchísimas posibilidades. En vez de agua de la cocción, agua saborizada, un jugo, sin fin de cosas. Ahí es donde empiezan las flechas y es inacabable, ¿vale? Siempre que trabajemos la lengua a una temperatura no superior a los 40 grados, ese agua va a estar retenida dentro de la lengua. Si superamos los 40 grados, que es la temperatura del colágeno animal estable, se funde, se va, se transformaría en líquido, ¿vale? Por lo tanto, aconsejamos la idea como concepto y luego la salsa caliente y el preparado en frío, ¿vale? Lo que hemos cortado es la lengua muy finita, como si fuera un carpaccio, si no he podido apurar tanto, cuando tengo una corta fiendes con el cuchillo, también he podido, ¿vale? Muy finito, un poquito de sal, pimienta y ahora lo que vamos a hacer es, para que veáis diferentes cosas en la misma elaboración, el jugo que lo hemos trabajado como el primero, le vamos a montar, ¿vale? Veis a ver qué capacidad tiene de ser un jugo, prácticamente parecerse lo más parecido a una maonesa, ¿vale? A partir de la misma elaboración, ¿vale? Todos los jugos, absolutamente todos los jugos los elaboramos de la misma manera, independientemente de que vayamos a hacer luego estos tratamientos o no, ¿vale? Como tienen muchas propiedades para luego poder trabajar, a partir de una salsa de jugo podemos hacer muchas elaboraciones después, ¿vale? Vamos a poner aquí y vamos a meter, pimción con atuques. ¿Veis el cambio de color? Vale, esto es normal. Tenemos una temperatura, ahora tenemos una temperatura excesiva, ¿vale? Aquí hemos subido los 60, que es una temperatura emulsiva como un poco riesgo. Si la mantenemos en 50, entre 50, 60, 45, 55 sería lo suyo, esto va a ir cogiendo cada vez más aire, va a ir reteniendo más aire. Al final acabamos montando, no sube mucho, pero acabamos montando haciendo de una salsa, una salsa mucho más aireada. Retiramos por aquí. Vamos a acompañar, servir un poquito la lengua. Aquí, si nos fijamos en la cocción de la lengua es muy tradicional, nos fijaremos nada más que un poco el punto, ¿vale? El punto que nosotros le damos a la lengua de cocción. La impregnación, que obviamente se traduce en jugosidad, si notáis más jugosidad, menos jugosidad. Y luego el fondo, ¿vale? Si os gusta el fondo, el sabor. Estos fondos, cuando reducen, se van expresando por sí mismos, van caramelizando y van cogiendo una tonalidad, tienen un sabor súper potente, ¿vale? Lo que denominamos umami, que tanto buscamos, lo tenemos de una manera casi natural, ¿vale? Echamos un poquito por encima. Y notaréis el curry, ¿vale? Es un curry que tiene muy poquito sabor, ¿vale? Por lo tanto, estará el matiz del curry, pero tampoco es demasiado invasivo, ¿vale? Pues lo mismo. Un poquito, y os doy lucharas, ¿eh? No os preocupéis que hay más, ¿vale? Y tenéis el trocito de la lengua, porque si queréis testar un poco la forma, ¿vale? ¿Vale? Prueba la salsa, si quieres. No funciona con muchos, sobre todo carnes de origen, proteínas animales, porque no tienen esa porosidad, que tienen esa capacidad de esponja que tiene. Pero sí que hay cosas, como los callos, por ejemplo, que son también absorbentes. Hay ciertas partes que podríamos enseñar en la técnica, ¿vale? Me gusta fibrosa. Sí, fibrosa puede ser, sí, sí. No, esta. Esta está tratada de tan física que no lo está. A ver, esta está... O sea, para que a mí no me gusta la textura. Está cocinada, sin más. Lo único que tiene, una salmuera que se la ponemos absolutamente a todo lo que decimos. ¿Qué ocurre? Que la salmuera en la lengua, bajo mi punto de vista, tampoco tiene algo muy expresivo, porque la lengua está cubierta por la parte, por la cápsula que tiene, que hace que la impregnación sea mínima. Pero sí que la salmuera ayuda, ¿vale? Nosotros utilizamos la salmuera prácticamente en todo lo que no va a ser cocción directa. Cocciones a baja temperatura, cocciones en el horno, un pollo asado, todo va a ser bien. Previamente con una salmuera. ¿Van cambiando los condicionantes de esa salmuera, la cantidad de sal que utilizo? No, no, inversión. O sea, tú haces la salmuera, metes el producto, lo dejas actuar y ya está, ¿vale? Gracias. Dependiendo, tenemos luego tablas de... Si lo hubiera traído, no me lo sé de memoria, tablas de productos, tiempo y resultado, ¿vale? Por ejemplo, pollo dos horas en tal salmuera, el resultado es tal, 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 específico para asar, para hornear, para... Dependiendo un poco de lo que vayamos a utilizar. No tiene absolutamente nada que ver, pero de manera general se puede utilizar. ¿Por qué? Porque creo que para todas las carnes le viene muy bien. Todas las que no sean cocción directa porque cambia el color, ¿vale? Entonces, en un chuleto no tiene ningún sentido que todas son las salmuera, porque estás cambiando el color exterior y la canalización, que es lo que tú buscas, va a ser más complicada. Con el paso del tiempo, sí, pero va a ser más complicada. Para todo lo que sea, hornos, rossbib, que todos son... Nosotros engolgamos la cocción directa en un 25% de las partes de la carne en general. El resto son todo locaciones secundarias. Vacío, asados, rossbib, no sé qué. Todo automáticamente me tiene una salmuera. Bien, agua-sal o bien agua, producto salino, soja, sustituir, dependiendo de los matices que le quieras dar, ¿vale? Y dependiendo del porcentaje de sal, más tiempo o menos sal, ¿vale? Sí que es un poco complejo en sí, o sea, es muy estándar lo que utilizamos, pero luego sí que es relativamente complejo adaptarlo a cada materia prima para un resultado determinado, ¿vale? Incluso para carne que no es usada. Para carne usada, para pollo usado, para todo. Mira, pollo. Un pollo de salmuera, pollo normal, pérdida de agua. El pollo sin salmuera es una prueba que hacemos continuamente. Mantiene que ver esto, ¿vale? Jugosidad, brillo... La salmuera, cuando ha hecho su efecto, cuando ha hecho su efecto determinado, que es a partir de las dos horas aproximadamente en ciertos productos, la caramelización, la reacción de maillard que se estudia en hostelería, es mucho más prominente, ¿vale? Es mucho más... La caramelización visual es mucho más prominente que una pieza que ha estado sin salmuera. ¿Con un poco de sal, ¿eh? Sí. Nosotros partimos de 40 gramos por litro para una salmuera estándar y luego os daré las que hemos utilizado para alivia, para vísceras, que son diferentes. Las vamos acoplando un poco dependiendo a lo que vayamos a utilizar, ¿vale? ¿Qué tal la lengua? ¿Bien? Sí. Más. Pues sencillo, lo único que necesitamos es máquina del vacío y el sabor que tiene no modifica porque realmente es el de origen. Es el agua de cocción, pero le podemos impregnar con otro aroma. Por ejemplo, si nos gusta la trufa, hay mucha gente que es trucera. Para ese tipo de elaboraciones con productos muy particulares, viene fenomenal esta... No cocer en trufa, sino absorber el líquido de trufa. Es totalmente diferente. ¿Con tres ciclos igual a ciclos? Con tres ciclos, sí. Sí, sí, sí. Lo hacemos siempre... Empezamos con verduras, con impregnación de verduras, especialmente donde se ve la porosidad. Y aquí en el ITA nos han ayudado a, de alguna forma, cuadrarlo todo para saber cuántos ciclos necesitamos para que productos, nivel de porosidad, todo eso, ¿vale? Porque era una cosa que poco nos obsesionaba en el tema de impregnación. Entonces, utilizamos la impregnación para saborizar hasta qué parte del producto se saboriza. ¿Cuánto tiempo necesito? Necesito frío, pues claro, ahí estábamos un poco perdidos y no está nada mal. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. ¿Vale? Tengo picada la crema, picar dentro de vosotros, la he picado mientras estáis en el café, ¿vale? Un lomo de ciervo, ¿vale? Lomo de ciervo que ha pasado por una salmuera de una hora, aproximadamente, ¿vale? Después de esa salmuera, de una hora, de 40 gramos, un litro, lo que hemos hecho es secarlo bien. Quitarle todo ese excedente de agua que tiene la elaboración previa que le hemos hecho. Lo hemos ahumado. Nosotros lo ahumamos en un horno, ¿vale? En un horno de estos. Tenemos horno más pequeños en la escuela, que es la mitad. Y es la mejor forma de ahumar, siempre y cuando no te importe que luego huela a humo durante un tiempo, ¿vale? Porque es el apartamento más estanca que yo conozco. Tú metes ahí a nieve, lo dejas aquí y ahumas, pero si ya se... Ahí lo metes y cuando ves el horno a las dos horas, tienes un humo increíble, ¿vale? O sea, intentamos ahumar ya todo a la vez. O sea, cuando tenemos que ahumar, ahumamos varias piezas a la vez, cuando no tenemos que estar todo el rato. Hemos puesto unas aspas de romero, de lo que tenemos ahí en el jardín de la escuela, en un bol, las piezas en rejilla, cerramos la puerta del horno y ya está, ya hace su trabajo. Tenemos dos horas y vais a notar el aroma a humo que tiene. ¿Es el horno a ahumar el bol? No, no, no. El horno tiene las gomas. O sea, el horno es como el utensilio, la herramienta que hace que no se escape el aire. Cerramos el tiro y ya está. Es súper hermético y ahí te permite ahumar, además, ahumar muchas cantidades de producto. Con un rational pones en la parte de abajo, todas las rejillas son producto y hay aún más 40 kilos de una tacada solo, sin tener que estar haciendo repeticiones, ¿vale? Por eso utilizamos el horno. Aunque en este caso hemos ahumado muy poquito, muy poquito de tiempo, ¿vale? Notaréis el sabor ahumado, ¿vale? Lo que hemos hecho es abrirlo de la bolsa de vacío. La salmuera siempre es, tiene una condición después que no oxigena la carne como oxigenarías en la salmuera, ¿vale? Por lo tanto, siempre va a tener una tonalidad, un color por debajo de lo que sería la oxigenación total de una carne roja, como entendemos, ¿vale? Va a coger por el contacto con el oxígeno un poquito de color, pero siempre va a tener a estar un poquito oscurecida porque ya tiene un tratamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí, que lo hablábamos ahora en el descanso, bueno, cuando hemos empezado la clase. Las hamburguesas hay de mil tipologías con muchos rellenos, pero casi todos son con rellenos de la familia cárnica, bacon, todos productos cárnicos. Con esta elaboración lo que vamos a pretender es hacer una hamburguesa con un trabajo en plancha normal, pero pudiendo meter productos que tengan una cantidad de agua por encima de la media, ¿vale? Porque vamos a añadir dos productos, uno que va a ayudar a compactar, ¿vale? Y otro que va a ayudar a que ese agua, que es lo que hemos hablado antes, ese agua se quede retenido en el producto, ¿vale? La diferencia que habría de esta hamburguesa a una normal con el paso del tiempo, obviamente dependiendo también de la materia prima, de la calidad de la carne, va a ser que una, va a soltar muchísimo residuo de agua, esta se va a mantener perfecta. ¿Qué ocurre? Que al ser termoresistente, tú se lo vas a llevar al fuego y esa capacidad se sigue manteniendo estando en el fuego, ¿vale? Incluso con reposo. ¿Para qué está pensado? Está pensado para carnes que vayan a estar en una nevera, que vayan a estar mira para otro, para quizás estar entre amigos y hacer una hamburguesa y marcarla en una sartén, no tendría mucho sentido. Hago la carne, la goleo, la marco y la como. Esto está pensado para poder estocar por encima de las 6 horas, que no haya pérdida de agua, ¿vale? Que cuando tú vas a manipular esa hamburguesa no tengas ningún problema. Aparte de que todo lo que sean capas geles, protegen al producto, ¿vale? Estás haciendo como dos efectos. Uno, el primero que es intentar que no haya pérdida de agua, trabajarla muy bien y aparte aislarla y que en un par de que se mantenga mucho mejor, ¿vale? Tampoco es la solución total, pero sí que ves que aparte del condicionante gastronómico tiene uno de conservación también, ¿vale? Vamos a utilizar. Esto es un producto que se encuentra de manera comercial, ¿vale? Pero nosotros cuando no lo tenemos hacemos la mezcla directamente, ¿vale? Esto es alginato y cloruro de calcio. En dos productos. En ausencia de humedad. En un momento que entra en contacto con la humedad, lo que hace es crear un gel, ¿vale? Es prácticamente complejo porque los nombres son un poco rimbombantes, pero es muy sencillo de utilizar. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Lo utilizamos como un dosificador normal, sin pesar. Lo vamos utilizando de manera hasta que obtenemos la textura porque es instantánea, la gelificación es prácticamente instantánea. Lo que vamos a hacer es una elaboración en la que haya agua o humedad, ¿vale? Trabajarla mucho mejor, bolearla mucho mejor, que se mantenga mucho mejor estocada, ¿vale? Y nos vamos a ayudar de la maconja, que es el otro producto, para que esa parte de agua que pueda generar la sinéresis del propio gel, cuando se gelifica, se retenga, ¿vale? No sé si me explico bien, ¿vale? Por una parte me ayudo a hacer la composición de la hamburguesa, pero por otro lado añado lo que necesito para que eso encima sea mucho más estable, ¿vale? Porque esta gelatina que creas, la gelatina de esas esferificaciones, bueno, pues es el complejo un poco de la esferificación. Esa gelatina tiene muchas sinéresis, es pérdida de agua, ¿vale? Entonces, ahí vamos a evitar que esa pérdida de agua se quede en la disolución, se quede integrado, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Cogemos, siempre hay que asegurarse de que tengamos un porcentaje de humedad en la mezcla, y si no lo tenemos, se lo añadimos, ¿vale? Y ahí tenemos un condicionante también, que podemos añadir un sabor determinado, ¿vale? En vez de agua normal, pues podemos echar un caldo, que ese caldo se quede integrado dentro de la hamburguesa, ¿vale? Si añado, me gusta la soja, pues un poquito de soja dividida en agua, ya tengo el porcentaje de humedad. Nosotros vamos a hacerlo con agua normal, vamos a hacer un poco de agua, miramos a la humedad, tiene que ser visual, ¿vale? Tiene que percibirse la humedad, si no es que es un producto muy seco, no actúa, no actúa bien, ¿vale? Se integra, pero no actúa bien, entonces echamos, en este caso, un poquito, ¿vale? Porque es una carne relativamente seca de humedad, y con esto sería suficiente, ¿vale? Un poquito, ¿eh? No nada más, ¿vale? Pero que percibamos la humedad en la capa superficial, o sea, donde tenemos el producto que no nos parezca seco visualmente, sino que tenga como un poquito de humedad, ¿vale? Con esto sería suficiente. Lo que hacemos es extender el producto lo máximo posible en la herramienta que estemos utilizando. Si romper la forma, ¿vale? Yo lo que hago es extender la carne lo máximo posible, ¿vale? El producto, tengo que trabajarlo con cierto cuidado, porque en el momento que entra en contacto con el agua, gelifica, por lo tanto, aislado del agua, tapado siempre, ¿vale? Porque si, por casualidad, hay agua aquí que cae, nos estropea gran parte del producto, ¿vale? ¿Cómo lo trabajamos? De una manera súper sencilla, ¿vale? Con un colador con el que mejor trabajéis. Nosotros trabajamos con estos chiquititos. Lo que vamos a hacer es, como cuando echas azúcar gras encima de un postre, pero muy poquita cantidad, ¿vale? No echéis mucho azúcar gras, no vais a ser que os guste mucho el azúcar. Hay que echar una pequeña cantidad y automáticamente homogenizamos la mezcla, ¿vale? Vamos espolvoreando, retiramos y automáticamente, o bien con las manos o con una herramienta, lo unificamos, ¿vale? Aquí hay que tener siempre cuidado que yo quiero una textura determinada, ¿vale? No lo voy a espachurrar con la cuchara porque al final perdería la esencia de la carne, ¿vale? Lo integramos. Va a ser más que suficiente para esto, porque es una carne que se estabiliza muy bien, ¿vale? Si metiéramos un porcentaje de, por ejemplo, vegetales, un vegetal que se me ocurrera, por ejemplo, calabacín, ¿vale? Metemos calabacín picado, metería un poquito más, ¿vale? Un poquito más de cantidad para que se agrupe mejor el calabacín. Luego nos va a soltar agua, ¿vale? Una vez que tengo el trabajo del primer gelificante, lo que hago es extender la carne y hago exactamente lo mismo. Y le voy a utilizar el segundo, ¿vale? Que es el que hemos hablado antes. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Quitamos de aquí. Esto, aquí tienes la mezcla ya hecha de los dos, pero te he contado lo que es la composición de este, ¿vale? Que lo puedes comprar directamente así, o sea, tal como suena, pero al final son dos productos los que hay dentro. Que si no lo consigues, que te parece muy caro, cuando tienes un proveedor que te lo veda, puedes, al final de la mitad, te acertes la mezcla tú, me pones 70-30, ¿vale? Comprar los dos ingredientes por separado y tienes el mismo objeto. Ahora, lo que vamos a hacer es, la teníamos con una cucharita, ¿vale? Espolvoreamos un poquito, ¿vale? Muy poquita cantidad. La dejamos caer exactamente igual que hemos hecho antes y ya está. Con esto sería suficiente. Automáticamente ya empiezo a notar, fijaros, ¿vale? Ya empiezo a notar que la mezcla se agrupa, ¿vale? No es lo mismo que la carne al principio, ¿vale? Ya simplemente con este minuto que ha pasado en contacto con el preciado se hace una bolita, ¿vale? Mucho más fácil de trabajar. Ahora, ¿cómo trabajo la mezcla? No me humedezco las manos nunca porque hago el efecto, la gelatina se viene a mis manos, ¿vale? Es una cosa que algunas veces se nos olvida decir y luego surgen problemas, ¿vale? Entonces, tengo la mezcla hecha. Realmente el poder gelificante de los dos productos junto con la humedad empieza severamente a partir de los 20 minutos, ¿vale? Entonces, a partir de los 20 minutos me será más difícil trabajar la masa. Tengo como 20 minutos para poder trabajar bien, para coger, por ejemplo, esta parte y hacer una bolita, ¿vale? Y luego a partir de esos 20 minutos sé que como empiezo a actuar de una manera mucho más inminente, con el reposo de dejarlo en la nevera, ya las puedo trabajar al día siguiente perfectamente, ¿vale? Aparte que estoy ya notando en la parte exterior, ya cuando lo trabajas muchas veces, sabes cuando lo tiene y cuando no lo tiene. Notas una pequeña capa exterior como un gel, ¿vale? O sea, yo lo asemejo a un gel exactamente igual que un gel, ¿vale? En este caso no hemos metido nada. Esto sería pensado para meter vegetales, para productos que tengan humedad, ¿vale? Y para que se estoquen perfectamente y no haya pérdida de agua. Cuando tú vayas a echarle, dependiendo, ojo, ¿vale? Si metes melón, pues casi que total con cosa al día, con seguridad. Por mucho que esté este producto, ya habrá algo de agua por ahí dando vueltas, ¿vale? Pero si estamos trabajando con un producto que se ha deshidratado previamente o que ha tenido una deshidratación parcial aunque sea en la sartén, perfectamente, ¿vale? Vamos a hacer un par de... Y esta la vamos a servir, ¿vale? Las voy a marcar. Las vamos a servir. Cogéis un cachito. Y las vamos a servir junto con el jugo del principio, ¿vale? Para que probéis las dos cosas, ¿vale? El jugo del principio y la burger. Esto lo utilizamos muchas veces para... Bueno, no nos da tiempo. Os digo que son tres semanas de asignatura. Lo utilizamos para la unificación de, por ejemplo, cuando hacemos rulos de partes como el churrasco o partes que son más... Hacemos primero una cocción. Y luego nos ayudamos de este producto simplemente para unificar. Para cuando enrollamos, se enfríe y ya queda totalmente coagulado para poder contar, que quede uniforme, ¿vale? Lo que sería la transglutaminasa. En su momento, no sé si conocéis un poco el efecto de la transglutaminasa, una enzima de unión, para que hacía casi como una unión natural, sustituido de una manera vegetal, ¿vale? O sea, puedes hacer formas... Ojo, es resistente a la fricción hasta cierto punto, ¿vale? La transglutaminasa era casi una unión indivisible. O sea, tú le dabas un golpe y se unía. En este caso, si lo trabajas muy, muy fuerte, se acaba desuniendo porque es un gel, es una pequeña caja, ¿vale? Yo creo que con estas cuatro... Y dejo un poquito ahí, ahí en el cajón desastre, luego levantáis y veis ahí un poco la forma, la gelificación que ha hecho, ¿vale? Y vais a notar que está... Trabajándose siempre con cuidado, son productos que nos ayudan muchísimo. Ya no a la hora de mantenerlos, que sí, sobre todo a la hora de ejecutar. Aunque está con muchísimas cantidades, no lo mismo esto, que te dé un producto que lo puedas hacer mucho más rápido. Al tener que tirar, a lo mejor, con una carne que sea pegajosa, que tienda pegajosa... Una carne que veis que es pegajosa, que sea difícil, un poquito, espolvoreáis automáticamente ya, haces esa pequeña capa que lo puedes manejar, ¿vale? Esto lo dejamos así. Pobrecito. Y lo vamos a marcar, ¿vale? Lo vamos a marcar como hemos dicho antes, ¿vale? Vamos a trabajar bien. Sería una plancha, que es el punto de calor que tenemos aquí. Repasamos un poco cómo deberíamos haber trabajado primero a nivel de atemperado, ¿vale? Lo que tendríamos que haber hecho es haberla sacado de la nevera, por lo menos una media horita antes, por el tamaño que tienen, ¿vale? Para que atemperen. Cuando una carne está trabajada de esta manera, no busquéis luego... Esa capa protectora hace que no coja el color, ¿vale? Que no se oxigene como otro tipo de carne, ¿vale? Pero sí que se atempere a nivel de temperatura, básicamente. ¿Vale? Lo que tenemos que trabajar es intentar trabajar de la manera más correcta para el proyecto, sobre todo, ¿vale? Calentamos el punto de fuego muy alto. Una gotita de aceite. Y en este caso, es fácil para mí, porque es un producto que tenemos que trabajar a poco hecho, ¿vale? Tenemos que ir siempre, desde que trabajamos de lomo de ciervo, poco hecho, ¿vale? Si hay alguno que os guste un poquito más, voy a pasar de las cuatro o dos un poquito más de punto y probáis eso. Que no esté cruda para vosotros, ¿vale? Vamos a subir el punto. Un poquito de sal en cada una. La sal, aquí está ausente siempre de todas las majeraciones, de todas las maduraciones, ¿vale? Está en salmuera, pero no está en la carne directamente de la pieza. Cuando crean estos productos que están, que tienen un gel, en la sartén vais a notar que carameliza, precipita la caramelización siempre, ¿vale? De manera general. Podéis pensar a lo mejor, bueno, es que a lo mejor luego en el fuego no, todo lo contrario, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con la temperatura en ciertos momentos que caramelizan seguida, ¿vale? No, coge muy poquita cantidad de sal. A ver, hay que diferenciar salmuera de curación y sal, ¿vale? La salmuera es un producto en el cual la carne absorbe primero un porcentaje de agua para luego expulsar purezas y demás y dejar la carne preparada un poco para la cocción, que serían tiempos cortos en piezas pequeñas, a luego curar en sal, ¿vale? Hacer una curación, hacer una curación, un marinado, que al final lo que hay es una deshidratación casi total de la pieza. O sea, hay que diferenciar. Coge un puntito de sal, pero muy pequeño, ¿vale? De hecho, en la de 40 gramos por litro tienes que añadir sal, sí o sí, después. Tienes el efecto, que es un efecto... Nosotros, a nivel empírico, sabemos cuando está la salmuera hecha, cuando tocas el pollo y crea una baba exterior, que ha hecho la reacción, hasta que no llega eso, no está. Bueno, pues vamos un poco funcionando. Si no tenemos la tabla justo al lado, vamos funcionando un poco en eso. Vamos tocando y en el momento que vemos una babilla exterior dentro del agua, tocamos una babilla exterior y ya lo tengo, ¿vale? Y hace luego el efecto y el efecto luego se muere, ¿vale? Bueno, aceite. Y aquí eres donde tenemos paciencia y no le damos la vuelta continuamente, ¿vale? Hay que hacer un ejercicio de intentar no darle la vuelta, porque es que además nosotros somos muy de hablar y darle la vuelta a todo y la sartén igual. Cuando damos las clases de escritura, el mover el cesto es lo último que tienes que hacer. El cesto es como una forma más de expresión, ¿vale? Estás hablando y estás dándole al cesto ahí. Cuando es negativo total. En clase siempre preguntan para darle la vuelta, ¿vale? Es que hemos hecho un buen trabajo. Porque cuando le van a dar la vuelta, aguantan ahí hasta que se quema. ¿Le van a dar la vuelta ya? Y yo, ya lo puedo hacer, ¿vale? Ahí es cuando estaría. Es muy difícil, es muy difícil, es difícil conseguir el punto directamente así con dos vueltas. Para eso utilizamos un punto externo, incluso una salamandra, que son estos puntos de calor que bajan. Un poquito ahí para temperar y ya está, ¿vale? O sea, es difícil sacar el punto respecto aquí siempre, ¿vale? Porque la carne cambia, cambia los condicionantes, cambia el punto, no sabe si la sartén se pega o no se pega. Le damos la vuelta. Le vamos a dar como 30 segundos, muy poquito, ¿vale? Para que quede en el interior jugosa. Y vamos a aprovechar todos los jugos que suelta la propia carne, aquí, para con la de mi glas que teníamos al principio, desglasarlo y servirlo para que lo pruebe. Yo creo que ya, voy a dejar una un poquito más hecha. Y, claro, tendríais que levantaros la logística, pero no hay nada de agua en la sartén. Eso es importantísimo, porque el trabajo antes está bien hecho, ¿vale? Si fuera una carne, en general, que no hubiera tenido este tratamiento, tendríamos agua residual en la sartén, con todo. Aquí, donde dejas la hamburguesa, ahora os lo enseño, hay un cerco, pero no hay nada de agua. No ha perdido absolutamente nada humedad. Tengo la grasa, pero fijaros, donde ha caído, donde ha tenido el contacto, nada, absolutamente no hay nada humedad, ¿vale? Voy a aprovechar todos los jugos que tienen, que tengo la sartén, y le vamos a enseñar el jugo del principio, ¿vale? Le vamos a enseñar al principio. Si algún día os aventuráis a hacer este tipo de elaboraciones, que os invito a que lo hagáis. La temperatura muy baja, el fuego tiene que bajar muy bajo, ¿vale? Si lo ponemos a 150, carameliza enseguida y se hace un compacto, ¿vale? Hay que templar, de alguna forma, regenerar esto, ¿vale? Fijaros cómo sale, ¿vale? Regenerar, sí. Esto es de... Esto tiene... Tiene una mezcla de caja y ternera, ¿vale? Esta mesa probadora tiene el hueso de deshuesar el lomo de ciervo, más ternera, carcasos de ternera. Solo con el calor que tiene ya la propia sartén. ¿Nos le están primero antes de ser el caldo? Sí. Para elaborar esos fondos, lo que hacemos es, las carcasas van al horno, y luego, las verduras van a cazuela, ¿vale? Las verduras de pochar van a la cazuela. Y hacemos un pochado, en el caso del nuestro, lo que hacemos nosotros es un pochado casi de 8 horas, ¿vale? Vais a notar muchísimo sabor. O sea, esto es diferente de lo que lleva mucho trabajo, ¿vale? Bueno, ese pochado son 8 horas, añadimos las carcasas, no cubrimos nunca de vino, que es un poco el estándar de los jugos, sino que buscamos el color con la caramelización. Esto no lo ha habido, ¿vale? Entonces, lleva las carcasas, las verduras, agua, a cocer, a cocer, la gelatina y a reducir, sin más, ¿vale? Bueno, lo tenemos, vamos a emplacarlo, que se deshaga un poquito, le pongo al 1. La gelatina no está, utilizamos, ¿vale? En este caso, utilizamos gelatina no está. Vale. Está de punto. Para que sea un poco tiquismiquis, está sin problema, ¿vale? No hay ningún problema. Vale, de aquí vamos a ver, sobre todo me quedaría con la textura de un producto que hemos trabajado, que no se ha modificado, ¿vale? Aquí me quedaría con, está bien cocinado, está rico y no se nota lo que hemos hecho, que nos va a aportar, pues si se notara, dijera, esto ya no tendría sentido todo lo que hemos hecho, ¿vale? Ahora un poco nuestra forma de verlo. El otro fondo es el de lengua, que lo hemos hecho exactamente igual, de la misma metodología, siempre de la misma forma, ¿vale? ¿Con funcionales a vos de que no hay alguna opción? Esta tendrá más porque tiene más cocción, ¿vale? Esta tiene más cocción. De hecho, realmente cuando hacemos los fondos bien, 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 para algún curso de fondos y demás, el fondo hacemos uno sobre otro. Hacemos una base, luego hacemos otro, que se llama madre, hacemos uno sobre otro, ¿vale? Para que tenga cada vez más sabor, sin nada de sal, para que no se concentre y obtener al final lo que es un concentrado de carne lo mejor posible, ¿vale? Vamos a pasear. Es importante, si algún día lo hacéis, no dejéis el plato en la mesa y os vayáis, porque cuando volváis hace frío, se queda hecho un gel total, ¿vale? Sí, es como para hacer un programa de tele, que eso es lo que buscamos muchas veces, que el plato no se mueva, pues con esto funciona fenomenal, ¿vale? Como haga frío, te vayas o dejes el plato un día para otro, lo cenas, pero lo tienes que calentar porque se te queda hecho un gel total, ¿vale? Y seguimos. Cuando sabes que lo lleva, lo percibes, si no, no te comes muchísimo. Si no lo, o sea, si no sabes que lo lleva, es muy difícil, porque como hay muchísimos tipos de hamburguesas de diferentes carnes y tal, dirás, bueno, pues será. Si lo utilizas bastante, ya acabas primero la textura en las manos al trabajarlo y luego en boca también, la da un poquito ahí. Bueno, vamos a utilizar este fondo como base del rabo, que es un calentrío, ¿vale? Bueno, yo voy con una metraleta allá, ¿vale? Ya os lo voy contando ya todo con una metraleta. Le damos al rabo, ¿vale? Que sí que me gustaría hablar de cómo trabajamos la carne de Lidia en el sentido de la salmuera, ¿vale? Cómo la trabajamos de salmuera. Tratamientos, básicamente tratamientos previos, ¿vale? A la hora de trabajarlo. Vale, os voy a dar la cantidad de una salmuera que trabajamos estándar para todo lo que sea carne de Lidia, solo carne de Lidia, y no son partes que vayan a cocción directa, ¿vale? Eso ya más o menos, en dos horas ya nos ha quedado claro lo que son las piezas que van directas y lo que son piezas secundarias que van a llevar una cocción más larga. En este caso tenemos rabo, ¿vale? Y ya lo tenemos guisado. Simplemente lo que tenemos que hacer es regenerar. Les voy a contar todos los pasos desde el principio, ¿vale? El rabo, lo que hacemos es someterle a una salmuera de un litro de agua, 40 gramos de sal y 10 mililitros de vinagre de sidra. ¿Vale? 24 horas en refrigeración, en pepinables, ¿vale? Vais a notar ahora la salinidad, pero no es la salinidad. ¿Ves? Voy a contestar un poco la pregunta de ella. La salinidad que vais a probar es la salinidad del jugo, de haberlo puesto, pero no la salinidad de la salmuera, ¿vale? Obviamente siempre que está en salmuera vas un poco más con cuidado, porque hasta en salmuera no sé que esa sal repercuta un poco, pero la salinidad no es realmente delgado, ¿vale? 24 horas en refrigeración. Después de las 24 horas en refrigeración, una noche en congelación. ¿Vale? Después de esa noche en congelación, descongelamos, obviamente, y vamos a hacer 40 minutos de cocción en olla a presión, con agua, nada más, o caldo base, ¿vale? Y el resto de la cocción la vamos a hacer en olla abierta. Lo repito hasta que lo entendáis bien, ¿vale? Como lo trabajamos, porque creemos que es la mejor forma, ¿vale? 40 minutos en olla a presión. Vamos a perder esa rigidez, que es muy fuerte en este tipo de carne, sobre todo en el rago, esa rigidez. 40 minutos, abrimos esa olla, pasamos a una olla normal con la serie de ingredientes, que en este caso son secundarios. Porque hemos hecho una salsa nuestra, si la queréis, luego os la cuento, pero es una salsa con aromáticos de laurel, tomillo, romero, tomate, romes, romes que lleva, lleva pan frito, bueno, lo que sea. Está rico, lo importante es la cocción, ¿vale? Está rico o no, no lo sé, que me ha aventurado yo, lo mismo luego no está rico, ¿vale? Después de esos 40 minutos en olla, pasamos a olla y lo tenemos aproximadamente unas 6 horas a fuego medio, 6, 8 horas, sí. Sí. He dicho fuego medio para no asustaros, lo tenemos a fuego bajo casi un día, ¿vale? Pero si digo a fuego medio, el susto es un poco más menos, ¿vale? Los fuegos medios con nosotros no funcionan, siempre es fuego muy bajo, ¿vale? Aunque el tiempo, y tenga que llegar Pablo a apagarlo a última hora, o ya apaga el fuego, o el que esté allí, Ibai lo apaga, ¿vale? Fuegos muy lentos, ¿vale? Porque creemos que al final es trabajar, a ver, cuando cocinas, el tiempo no es un condicionante para nosotros, luego sí, pero nosotros, para nosotros no. Entonces, si tiene que estar 24 horas de esta manera, pues tiene que estar, ¿vale? No, a ver, luego, esto es muy fácil decirlo, pero no es difícil hacerlo luego en la medida real, en un restaurante, en una empresa, los tiempos abredean y ya está. Pero, sobre todo, cuando estandarizas tiempos y temperaturas, todo va muy lento, ¿vale? Para cortar eso, en este caso tampoco hay mucha diferencia en que esté a fuego medio y precipites un poco la cocción, no hay ningún problema, ¿vale? No vamos a hacer deshueses, no vamos a hacer absolutamente nada de la cocina tradicional. Lo hemos retirado del rabo, en este caso, con un poquito de agua de la cocción, siempre en bolsas de vacío y tenemos el fuego por otro lado, ¿vale? O sea, no juntamos nunca jugos porque la salsa requiere un tratamiento y la carne requiere totalmente. Si juntas todo, que es un plisto, ¿vale? Porque la salsa la tienes que homogenizar, es mejor homogenizarla sola y juntarlo con el rabo y que todo se... ¿vale? La forma de regenerar este tipo de carne necesita más tiempo que una carne normal, más compacta, ¿vale? Necesitamos, si tenéis una runner, nosotros una runner es un termostato de agua caliente controlado, 80 grados, hasta que está blandita, automáticamente pasa a la bolsa, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, más rápido del todo, ¿vale? Lo pondremos en la salsa, pero sí que es complicado que llegue el calor, necesitamos mucho tiempo, ¿vale? Para que llegue el calor, mucho tiempo, necesitamos más tiempo de lo normal para que llegue el calor al hueso central y que esté todo bien, ¿vale? Vamos a echar la carne y aprovechar la sartén que tiene un poquito el jugo, pero el jugo es la misma base que esto, ¿vale? O sea, nosotros hemos hecho el fondo de rabo, que es prácticamente el mismo color, pero siempre es la misma base. Es verduras, aromáticos, lo que quieras, pero siempre es de la tina, trituramos, siempre es la misma metodología, ¿vale? Cuando hacemos esta forma de trabajo de manera estándar, cuando vas a la nevera, tienes todo, aparte de que queda fenomenal, porque queda todo planchadito o genia, que pasa que como coges libros, se mantiene súper bien el producto, ¿vale? No es lo mismo que una bolsa endeble, que una bolsa súper dura. O sea, abres la bolsa, coges una parte y lo que vuelves a sellar se mantiene súper bien, ¿vale? Independientemente de lo que luego te da aquí en el foco. Vamos a echar. ¿El resto de las ocho horas o seis horas es sin salsa? O sea... Es, por cierto, es en el líquido que luego es el resultado, o sea, en ese líquido que lo cogemos ocho horas o seis horas, luego lo hacemos salsa, ¿vale? Luego lo traducimos a una salsa. Ese forma, eso de donde estaba más, las salsas que se hacen con la carne de Lidia... No, 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 no. Y cuando ya lo tienes, ha pasado esas ocho horas, vamos a ponernos de que tú lo tocas y dices está ya, ¿vale? Y ya está. Pues tú lo que haces es con una herramienta, sacarse los trocitos de rabo, la salsa la ejecutas como sea, que no es el caso hoy, el rabo lo dejás por un lado y la salsa la haces, que es el resultado ese. Vale, esto es donde ha estado el rabo, cocinando esas seis o ocho horas últimamente, ¿vale? Depende un poco del punto. Si lo vas a comer en el día, punto, ya está. Sí, a ver, si lo vas a comer en casa, por ejemplo, yo por ejemplo en casa, yo creo que reciclo, claro, yo hablo un poco a nivel, pues eso, de restaurante industrial que te puedas organizar en casa, coge dos pedacitos, coge un jugo, un bruta de estos y ya está. Si me haces vacío, sería la mejor forma, porque al final es muy mejor se mantienen las cosas, pero si no, lo tienes ahí y regeneras directamente y ya está. El problema que tienes cuando regeneras producto y salsa a la vez es que tienes que aguar la salsa sí o sí, porque hasta que calientas la carne, tienes que echar más agua, degeneras todo al final. O sea, todo lo que has hecho ahí durante ocho horas cambia al final por haberlos tocado de mala manera. Entonces, siempre carne por un lado y jugo por otro. No, 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 para nada. Haciéndolo un poco más difícil, ya está, un poquito más difícil. Yo me acuerdo muchísimas veces de cuando yo empecé a trabajar, se metía todo en baldes grandes, producción y salsa, y digo, pero ¿cómo es? Ahora sí lo digo, entonces da igual. Había que decir, haz esto, tú lo hacías, pero siempre ibas, las salsas normalmente estaban hechas con harina siempre, entonces se hacía un bloque, sacabas, no sacabas lo que necesitabas, rompías la materia prima, siempre se ha hecho así. Entonces, ahora ya no, eso no se debería de hacer. Se puede hacer, a ver, si mañana vas a cocinar para 40 personas a un sitio determinado, lo guardas en un bol, que vas a, sabes que lo vas a, ya está, lo vas a puesto. Pero si vas a trabajar, según lo que estaban pidiendo, siempre materia prima bien conservada, salsa, bonificada. Es mi forma, ¿eh? Para una falsa, a ver, muy buena pregunta, mira. Y no se rompe la emulsión. De todos los productos que hemos utilizado para emisionar, ¿vale? Porque aquí tenemos solo los picantes, de los que conocemos. En una cocción normal, te valdría con esta, ¿vale? En una cocción normal, me refiero, o sea, cocción, ¿vale? Que es la goma de xantana, que es el más estándar, que este lo conoce en todo el mundo, ¿vale? Esto lo utiliza, es como una extensión un poco de la sal, ¿vale? La goma de xantana es un emulsificante que no se corta. El único problema que tienes es en la congelación. Pero lo único que tienes que hacer es reestructurarlo otra vez. O sea, cualquier producto que metas con productos emulsivos en la congelación se rompen todos, pero se rompe la forma visual. En el momento que tú lo sacas y lo hierves, se restablece otra vez, ¿vale? O sea, es un problema visual más que otra cosa. Se cristaliza, se separa, ¿vale? Este en cocción es un emulsionante brutal. Es un expresante, pero una capacidad emulsionante altísima. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, aquí no es el caso, ¿vale? No quieres incorporar una parte de grasa a un producto cárnico. Pero si tienes lo que estés elaborando y tú esa grasa que está en dispersión, quieres mantenerla ahí porque te da sabor, por ejemplo, en el cerebro ibérico, que serían unas de las ocasiones en las que nosotros recomendamos que tú esa grasa la mantengas estable. Porque es una grasa que te va a enriquecer el producto, utilizas goma de xantana, emulsionas y se queda sobre el estable, ¿vale? Te va a abrir la goma con ya, te hace diferentes utilidades. Se va a ir más a la parte acuosa, pero la parte grasa siempre va a ser un poco en suspensión. Esto te espesa todo el conjunto y te lo emulsiona, ¿vale? Si emulsificas mucho, con la mamá de xantana puedes tener problemas de cambio de color, nada más. Que en vez de ser una salsa rica marrón, se tierne a un color más blanquecino por la propia emulsión, ¿vale? Porque tiene una capacidad de emulsionante superenta. Pero esto lo encontráis en cualquier lado. Este es el nombre comercial de esta casa, pero lo podéis encontrar en cualquier lado. Esta es un poco más difícil de conseguir, pero ahora mismo hay una cosa que es maravillosa, que es Amazon. Entonces, metes en Amazon y yo creo que no... Bueno, ha salido todo. Siempre que me busco un poco, sale a lo mejor a precios un poco muy altos. Tienes que buscar un poco, pero está prácticamente... Perdón, antes que te hablaba del miso, es que el miso es un producto en sí mismo, ¿no? Sí, sí, de hecho es... A ver, un producto en sí mismo no, porque mira, luego... No, pero hay miso de barrancos, tiene que ir. Habrá, no me aventuro, pero habrá seguro. No sé si cualquier cosa que necesita, quiero decir. Habrá casi seguro, ¿eh? Que hay miso de muchas partes, porque el miso es un producto. El miso está por aquí y luego lo pruebas... No, es curiosidad. No lo pruebes, pues es muy salado. O sea, para vivir en agua, para hacer sopas y todo eso. Preparado, pero como un alivino o un vegetal y aderezado. Es soja fermentada, tostada y aderezada, sin más. Vale, ya se va. Vale, mientras calentamos el rabo, que nos va a llevar un poquito, ¿vale? Ya vamos a ver cómo nos vamos de tiempo, para que no nos quedamos un poquito. Bueno, vamos a ir contando. Bueno, os vais a quedar a la final sin probar los callazos. Bueno, sí, ¿vale? Estamos aquí. Estos son los callazos que nos meten, ¿vale? Hemos hablado de las lídias, o sea, la carne de lídida, una salmora en particular. Vamos a hablar de la casquería, ¿vale? Si retomamos un poco lo que quedó pendiente del principio, ¿vale? Salmora para casquería que utilizamos. Siempre, ¿vale? Salmora con casquería. Y en el caso de las mollejas, en particular, utilizamos una salmora que a la vez de sangre, ¿vale? Método de sangre con salmora, todo a la vez. Hielo, tal, 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 ¿vale? Vamos con ella. Para la casquería utilizamos vinagre de sidra, 50 mililitros. Un litro de agua. Y 75 gramos de sal. Aquí el efecto de la sal es mayor porque estamos utilizando más cantidad. En el otro estamos siempre con una cantidad aproximada de agua de mar, que son 40 gramos aproximadamente, ¿vale? En este caso estamos en 35. Vamos a ponerle. Aquí está medido, ¿vale? 90 minutos de salmuera por kilo de producto. Quitando la molleja. Ojo, con entreparentes y quitamos la molleja. La molleja es diferente, ¿vale? Lleva otro proceso. Pues la molleja es muy diferenciado al resto de la casquería, de gallos y demás, ¿vale? Y asociado a ultracongelación. Eso sí. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Salmuera. 90 minutos de esa salmuera por kilo y automáticamente a congelación. Congelamos. La mejor forma aquí para poder hacer esto, sí o sí, es impepinable la metodología del vacío, ¿vale? No se puede hacer esto sin boles, ni en tuppers, ni nada, ¿vale? En todo bolsa de vacío, que vayan de un sitio a otro, que congelen, que es una descongelación. Notamos mucha más flexibilidad en la carne, mucho más melosidad, menos roturas, todo. Con la congelación, ¿vale? La rotura de fibra más la salmuera. Siempre, ¿vale? En el caso de la molleja, que es el que hemos degustado al principio, lo que hemos puesto a esto es hielo, a la salmuera la cantidad suficiente, hielo y 30 minutos, ¿vale? Repito, cojo las mollejas, en este caso no nos da tiempo a limpiarlas, cogemos las mollejitas, quitamos la grasa superficial, las colocamos en un bol con esa salmuera. Y esa salmuera la cubrimos de hielo. Y lo que hacemos son dos efectos, ¿vale? La cubrimos, ojo, no cubramos de hielo, que nos cargamos la salmuera. Hielo, si por ejemplo es un recipiente así, unos cubitas de hielo, ¿vale? Que he dicho, cubrimos de hielo y se vuelve mi contra, ¿vale? Echamos hielo y lo que hacemos es tenerlo 30 minutos, ¿vale? Hacemos tres efectos, o sea, todos efectos genéricos. Salmuera, hacer el efecto salmuera y desencadado por el hielo. Lo que hace es soltar todas las impurezas, ¿vale? 30 minutos para mollejas pequeñitas, para mollejas más grandes, como ternera, una hora, hora y cuarto, ¿vale? Siempre vamos a ir jugando con el tamaño que tengo y lo que quiero conseguir, ¿vale? Hemos dado las tres, yo creo, ¿vale? Sí, hemos hablado de la casquería, Lidia y hasta, bueno, la maduración, eso no lo vamos a tocar. Si tenéis alguna duda un poco de nosotros cómo maduramos y demás, pero bueno, si no, no lo tocamos, ¿vale? Porque quiero, yo creo que con esto ya, entonces matamos, ¿vale? No lo vamos a poder probar, pero bueno, si explico un poco cómo lo hemos hecho, esto me imagino que ya es muy conocido la metodología, pero sigue siendo algo que le aconsejamos sí o sí, confiernos a baja temperatura, ¿vale? Estuvieron muy de moda, todo el mundo hablaba de Masterchef, era todo a baja temperatura, a baja temperatura, pero sí que queremos de alguna forma democratizarlo, como he dicho al principio, ¿vale? Hemos hecho un trabajo sobre temperaturas y hemos estandarizado una temperatura de praxis, de poder hacer buen trabajo, de hacer un trabajo en producción sin que demore mucho. Para que os hagáis una idea, la cocina al vacío siempre funciona. Bajo de temperatura, subo tiempo y es donde nos aletargamos casi a temperaturas de 65 con tiempos de tres días, ¿vale? Eso, al trabajador, a la empresa, nada ahí, ¿vale? Eso en el momento que tú ves 70 horas, ni yo lo hago, o sea, digo nada, 70 horas, que 70 horas son tres días, ¿eh? Que vas ahí y ves la bolsa, todavía madre mía, y todavía queda mañana, y luego el bolsa del día siguiente sigue la bolsa ahí, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Un trabajo sobre estructuras finales, sobre resultados finales, a nivel de textura, pérdida de agua, flujo de jugo que suelta la bolsa, todo lo que creemos que es importante, hemos estandarizado en 80 grados, ¿vale? 80 grados, 80-85 para carnes, 75-80 para pescados, 80-85 para carnes, máximo trabajar en 85 grados continuos. Bajamos mucho los tiempos y las diferencias no son tan grandes, ¿vale? Puedes hacer producciones muy buenas, en este caso aquí lo que hay son dos paletías de cordero que están cocinadas, 76 grados, esto hemos dado un poquito porque tenemos más tiempo y colocábamos más ingredientes, 76 han estado aproximadamente unas 9 horas, 8 horas y media, 9 horas, ¿vale? Aproximadamente. Con la temperatura que tiene la propia paletilla, lo que hemos hecho es, todavía en caliente, desfuesarle, quitarle todos los huesos, cartílagos, tendones, absolutamente todo lo que tiene en el interior. Y ayudándonos de la compactación que tiene la propia bolsa, que es otra de las cosas que tiene el vacío, todavía caliente o templado, lo hemos metido y le hemos dado dos ciclos de vacío. El primer ciclo hace, lo vuelve a su estado de alguna forma inicial y el segundo es para conservar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una paletilla totalmente jugosa, una temperatura que en este caso no he controlado yo porque he jugado con el estándar de temperaturas, pero si me voy al romanticismo, lo puedo cocinar a 68 y una textura un poquito más gelatinosa y demás. Pero bueno, estamos trabajando en la temperatura de glaciocinio, unos 80 grados. Lo he cocinado, en este caso lo he cocinado con leche. Esta leche, es leche de oveja, que cocinarlo dentro de la bolsa, lo puedo cocinar solo, ¿vale? O lo puedo cocinar con un líquido de custodia, algo que acompañe, ¿vale? Ese líquido que acompaña, automáticamente se impregna en todo el agua que suelta el lechazo. Por lo tanto, aquí lo que tengo es una leche de oveja, cocinada con el lechazo, ¿vale? No vamos a probar el lechazo, primero me voy a cobrar la leche. Si vais a decir que tal, por nuestro tiempo a regenerarlo, ¿vale? Pero sí que me interesa que probéis esta leche un poquito, solo probad lo que hago, ¿vale? Repito, lechazo, paletillas, se cocinan con la leche dentro de la bolsa, han estado 8 o 9 horas hasta que estaba la cocción, quito obviamente el jugo con todo el sabor, me quedo solo con la leche, limpio bien las paletillas, hago los dos ciclos para compactar, tengo la paletilla purulada que sería regenerarla ahora, meterla a 80 grados hasta que esté y por otro lado pecarlo la leche como se ha quedado, ¿vale? Totalmente coagulada por la proteína de la propia carne, ¿vale? Vamos a templarla para que la probéis un poquito, ¿vale? Todo el jugo, esto es, o sea, aquí es infinito, todo lo que te abarque la cabeza de impregnación, de cocción con sabores, de aquí hay un producto que es espectacular, que es una salsa que sale sola, que es, aquí es carrillera, hay carrillera, esto es su propio jugo sin nada, ¿vale? En este caso lo hemos metido, shiitake seque, seco, deshidratado, con el propio jugo que va soltando la carrillera que falta mucho agua, lo que hemos hecho es un jugo intencionado con mucho sabor a, en este caso, shiitake que ya se hidratado, está aquí totalmente hidratado, y tengo todo hecho en la cocción y tengo la salsa que la obtengo del propio ingrediente, no he tenido que hacer una salsa aparte, ¿vale? Carrillera, sola, ¿eh? Sin nada, con unos shiitake, o sea, con unos shiitake deshidratados, cocción controlada, va soltando todo el juguito a la propia carrillera, se va hidratando el shiitake y por lo tanto voy obteniendo una salsa en la misma bolsa, ¿vale? Va a quedar para el volumen 2, que no nos va a dar tiempo ya, ¿vale? Pero miramos a calentar esto. ¿Con sabor a sabor? ¿Dónde concentramos? En un arroner, nosotros tenemos, bueno, cuando hacemos mucha producción, cuando hacemos mucha producción, hacemos el equivalente en vapor de horno, que es un poquito más directo y es una cocción más agresiva, en un vapor de horno lo podemos hacer perfectamente, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, tengo 80, 70, 80 grados, 7 horas, me voy al horno a vapor, que puedo meter mucho más, y pongo 80 grados, 7 horas. En el caso del vapor directo, uno es más agresivo, nosotros hemos percibido que tenemos que acortar un poco el tiempo, en vez de 7 horas, 6 horas, porque es más agresivo el vapor directo del horno, pero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Y si no, en una cubeta controlada. Y ya como último, pues te pones una cazuela en casa, por lo deseado, ¿vale? Pones una cazuela con agua, un termómetro, hasta la temperatura lo metes, vas con el termómetro que llegue más o menos ahí y ya está, ¿vale? De hecho hay inducciones ya que te dejan una temperatura casi constante, para que tengas una cazuela con agua, lo metas y se confiere, ¿vale? Vale, voy a serviros el trago para que lo veáis, ¿vale? Hervimos y luego lo dejo aquí al chup-chup para que se caliente bien, si alguno queréis probar la textura, ¿vale? Que es lo que nos va a costar un poco ver la textura de haber estado más tiempo, ¿vale? Por eso la regeneración es mucho mejor todo por individual. Salsa por un lado, no se tarda nada en hervir, y la carne por otro lado. Pero bueno, podéis probar la salsa, ¿vale? Veis un poco el resultado. Y aquí vamos a romper el mito del sabor fuerte bravío que tiene, que no se puede comer, porque es un rabo espectacular, una textura increíble, y si no os digo que es de lidia, pues a lo mejor tenéis un problema en detectarlo, ¿vale? Por el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Así que en ese trabajo que hacemos al principio de salmora hay una parte de sabor de ese bravío, ¿vale? Que el bravío no tiene por qué ser malo, ¿vale? Siendo ese sabor un poco más fuerte, que se ha ido en esa primera cocción. Y luego hacemos una cocción controlada, alineándole con un jugo que respete el producto, y yo creo que... Porque os digo que ya... No sé si hay alguna etiqueta con Cana de Lía que a lo mejor esté ya muy asociado con ella, si no, es difícil diferenciarlo, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer con el chiste? ¿O lo va a poner? ¿O lo va a poner? No sé, por ejemplo, hacéis un poquito así y, bueno, tengo que creer lo que me dice este tío. Vale, que después me vamos a poder probar. ¿Vale? Luego os dejo un poquito, os acercáis si queréis y probéis la salsa que la tenemos allí, ¿vale? Sí que me interesa que probéis esta. A ver, le echa. ¿Vale? Y no le he escuchado ningún vino ni nada a esto. Ahora, nada de bien. Lleva en la receta al final, en la caramelización, un poquito de oporto. La caramelización al final. Nada más. Pero que puede ser oporto blanco, que realmente el vino, en muchas ocasiones, para fondos y demás, se utiliza solo para dar color, para hacerlo como más rápido. Ya si ya tengo el color. Aquí, obviamos, porque el vino, si no lo utilizas bien, te queda una acidez ahí, durante toda la vida de la elaboración, súper cañita. ¿Vale? Huele bien. Sí, lo que hacemos es para hacer la salsa, que luego se sirve otra historia, hacemos primero una especie de caramelo, ¿vale? Con oporto, un poco de azúcar, metemos las verduras, y a partir de ahí vamos a hacer una reducción. Ahí es donde metemos el oporto. Y si metiéramos oporto o cualquier... Y luego se hace una salsa normal. Y luego se hace una salsa normal. Se reduce todo, se tritura. Bueno, esta es un poquito más técnica, ¿vale? Pero se puede hacer una salsa en casa normal. Vale, calentamos un poquito y esto lo dejo hasta el final ahí, para que se temble. Y luego podéis probar un poco la carne como ha quedado, que sí me interesa, que veáis un poco la textura. Vale, esta leche del resultado la espesaríamos, ¿vale? Para terminar el plato lo que haríamos sería espesarla, emulsionarla un poquito, que no nos va más chantana, que sería con lo que se hiciera. En este caso lo voy a poner, lo voy a espesar un poquito, que no me cuesta nada y así nos va a dar una textura líquida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poma chantana directamente, voy a utilizar harina, lo que vamos a hacer es en un vaso medidor, trituramos y lo ponemos a punto de querer tener que ir a cocción posterior y demás, ¿vale? El russ, ¿os suena el russ? ¿Vale? El russ es una elaboración de cocina que se hace siempre desde donde se parte prácticamente todo, que es una base de harina o productos sofritos, en el cual añado yo harina y luego un líquido, ¿vale? Es como se espesa, ¿vale? Tejas la haréis en casa para hacer todo, dos cucharitas de harina. Bueno, pues el russ lo sustituimos ya automáticamente por esto, no necesitamos luego aplicar temperatura, espesa en frío, no tengo que volverlo a llevar a cocción, ¿vale? O sea, eso lo quitamos ya y espesamos automáticamente con esto, ¿vale? Le damos un hervor, lo ponemos en un vaso medidor, que ahora mismo lo que tiene es se ha deshecho ya la gelatina y es una leche normal, ¿vale? Esa puede estar totalmente. Lo que vamos a hacer es con una cucharita seca echamos una puntita en el vaso un poquito metemos dentro y emocionamos. Exactamente ya con una textura de crema y luego no tiene no tiene ninguna modificación de textura lo que sale de aquí es lo que está aunque todo ha subido a otro como la harina lo que hablamos al principio que son problemas es totalmente insabor no te da ninguna si te pasas como en todo al final se modifica las texturas pero si utilizas la cantidad de texturas no tiene que ir calentando esto luego os acercáis los trocitos donde vais a ver la textura son los chiquititos que se han calentado bien ¿vale? Pues si queréis tener un poco la textura final que sí que me interesa ¿vale? Que veáis cuando pega vamos a ponerlo a punto de sal que no tiene no tiene nada de sal siempre que se cocina al vacío cualquier cocina al vacío no lleva absolutamente nada de sal en cocciones tan largas al final terminaríamos salándolo todo muchísimo ¿vale? verificamos de sal pues vamos a poner los vasitos si quieres Pablo lo que sí no manía pero así lo probáis ¿vale? pues sí bueno es para ir vamos echando una pregunta ¿vale? para ir rematando hacemos un pequeño hay que probar la leche de leche antes de irnos ya nos quedamos sin despares lo solemos traer siempre pero luego nos almorzamos lo contamos al principio pero luego hay pan voy a calentar unos callos para que veáis que no son para almorzar que están súper ricas está muy caliente lo único ¿vale? vale es todo probarlo probarlo no metéis los cucharones ahí probarlo para que veáis la esencia que el cocinar al vacío te permite hacer muchas cosas a nivel de sabor y es una salsa muy particular pero a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho pero es muy particular solo cordero y leche tiene anís tiene anís anís verde un diente de ajo y dos ojos de laurel pero sí que es verdad que la impregnación que tiene de sabor del lechazo como al final este tipo de cocciones tiene una parte muy positiva para el propio ingrediente porque lo cocinas con respeto pero también el líquido de custodia es súper interesante tenemos las encuestas por ahí Pablo bueno pues mira os digo cómo rematamos vale tengo aquí a ver cómo lo digo vale porque esto normalmente siempre está el rabo guisado aquí vale de toro para que lo probéis sobre todas las partes chiquititas a nivel de textura a ver si queréis una cuchara y lo rompemos vale porque es lo que cuesta llegar al final no tenemos que haber puesto antes con un punto de juego estoy calentando los calles para que sea puesta los calles creo que son muy buenos vale si no está bueno me lo decís que los ha hecho mi compañero entonces no lo voy vale es que hay alguna cosa que me ha resultado mejor vale yo por mi parte os pido que me rellenéis una encuesta de la escuela vale y abrimos un momento si tenéis alguna duda de alguna cosa que me vais a preguntar pues esto vale si tú calentas el comas no hay ningún problema no hay ningún problema nada la comas santana es indivisible claro quiero decir aunque dividiera espesaría más espesaría más lo que vas a notar es cuando espesas con comas santana en cantidades muy justas que es como esto la reducción es mucho más visible vale en un kilito normal te costaría con harina con esto enseguida vas a notar que la pompa es espectacular o sea que aguanta el fuego aguanta caratinar lo que quieras y a ver esto yo igual es una dificultad pero ya te has dicho de lo de las normas de lo de las imprijas y eso que normalmente es por donde me ha quedado la salsa como de una salud eso sería de hecho sería la primera forma de hacerlo con eso pero bueno las lentejas así están muy bien lo que tenéis aquí lo que tengo encima de la mesa por si queréis acercaros a verlo visualmente antes de irnos es el lechazo madurado vale 12 días tiene sí madurado se entiende a temperatura madurado está a una temperatura constante en este caso hay 3 grados y una humedad de ambiente de 60% de humedad vale y en este caso cuando se puede con una fuente de aire dando directamente al público en una cámara normal es muy complicado o sea nosotros nos hicimos para una maduración de pescados un tubo desde un ventilador que daba aguminio directamente porque es complicado luego una cámara de maduración es muy sencilla pero hacerlo normalmente en una cámara por ejemplo que se abre y se cierra que lo mismo te sube a 6 grados eso te mata te mata la carne porque en el caso del lechazo como lo hagas mal enseguida aparece una baba determinante un color feo un verde desagradable y en este caso lo hemos conseguido bien y está bien cambia el aroma cambia el sabor totalmente y un lechazo ya pasadito de peso son carrés de lechazos ya grandes el cordero lechal no aconsejamos lechal lechal no aconsejamos porque es muy particular y eso para mí rompe lo que es el lechazo que es para corderos un poquito más de peso más pasado en cuanto al cordero lechal yo te digo mi experiencia como el cordero lechal necesita un mínimo de 3-4 días de oreo maduración entiéndelo como quieras pero un mínimo si no tienes eso el resultado para mí no es el óptimo ¿vale? puedes recibirlo hoy asarlo hoy y es un muy buen resultado porque al final es por verlo lechal pero esos 4 días de oreo maduración son necesarios para mí más tiempo es de los productos que antes estropean en maduración hemos hecho muchas pruebas a partir de los 6 días una baba determinante sea 6 días máximo 3 impepinables o sea fíjate que parece que no tiene no no 3 secado impepinables o sea para un buen resultado para mí para lo que yo creo que es un lechazo asado que todos los procesos han existido con efecto mínimo 3 días de maduración ¿cómo lo se suele hacer? ¿cómo creo que es la mejor forma? en carriles separados que dé el aire por todas las partes la cana alguien limpia abierta yo un poco fui aquí con unos palos un poco así para que entre el aire dentro también ¿vale? porque si no al final eso hace una humedad en el interior unos palos sin que rompa y que se ve mínimo 3-4 días de hecho para eso si no para una boda por ejemplo un evento un sábado mínimo 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 recibirlo el martes perfecto ahora el martes siguiente ya tienes problemas como un punto instantáneo ¿vale? no sé es al final un aprendizaje de no sé qué es lo que ocurre porque esa carne no tiene no es apta para maduración el cordero este admite mucho mejor entonces se nota enseguida que al final al sexto día séptimo día además es muy desagradable y la descomposición es muy rápida es súper rápido como el solrillo por ejemplo ves estructuras por fuera que se descomponen y luego por dentro tal en este caso es súper visto ¿vale? bueno que no me quiero alargar yo más son las dos ya ¿vale? por mi parte dar las gracias es cariño de toda la gente que tenemos online ¿vale? lo he llegado justo me ha faltado alguna cosa como siempre pero bueno ¿vale? una pena que los que están atrás no lo van a poder probar pero podéis probar los callos ¿vale? llevaros el hechazo ¿vale? podéis probar gracias pero esto no hay no había es cariño está bonito luego ya el fondo entero de este ya era el que era un poco más complicado la salsa luego es muchas especias pero las que te gusten claro pero es muy fácil que te salga esto porque porque es una cuestión muy larga y la estás cuidando la estás mimando el resultado se sale solo luego tienes que expresarlo bien y ya está no es tan complicado parece que es la porcura ahí no, no, no porque al final para hacer tú lo es que lo que me ha quedado todo más de duda bueno, no duda no, que ya la he resuelto es que realmente en todo esto tú haces la salsa normal pero luego la separas tú haces la cocción mira es un yo creo que es el punto vale, mira tú haces la cocción y luego la salsa siempre tú haces la cocción la cocción quiere decir si yo cojo el producto no meto nada y ese mismo producto me va a producir un resultado que es la salsa pero nunca cocino en la salsa no cocinas nunca en la salsa nunca se cocina en la salsa porque tú cocinas en una salsa no 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 no